... Se abre la sesión de la República del Diputado Autos. Estimado Secretario, ¿puede dar lectura a la cuenta, por favor? No. Señor Presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término hemos recibido el reemplazo para las sesiones del 14 al 16 de junio del señor Jaramillo por el señor Miguel Ángel Alvarado. También hemos recibido un proyecto de ley que crea el Ministerio de la Cultura. Este proyecto ha sido formado por la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones con urgencia suma. También hemos recibido urgencia en calidad de simple para el proyecto en tabla de la sesión de mañana que establece un conjunto de medidas para impulsar la productividad. Comunicación del Ministerio de Hacienda, confirmando la asistencia del señor ministro, acompañado al director de la DIPRES, señor Sergio Granados. El señor presidente se les comunicará que se les tendrá presente para esa oportunidad. También la Biblioteca del Congreso Nacional ha remitido nuevamente un informe con correcciones referido a la síntesis de la incidencia fiscal de los proyectos de ley aprobados por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados entre enero y abril de 2016, que se ha remitido a los señores diputados vía correo electrónico y se pone a disposición para quienes necesiten una copia. También la Asociación Nacional ANFUP de Funcionarios de Gendarmería solicita copia de los informes elaborados por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre pensión en el personal de Gendarmería de Chile, lo cual, conforme a lo que corresponde por transparencia, se les enviará, señor presidente. Oficio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo, informando sobre distribución de provisión de Fondo Nacional de Desarrollo Regional y oficio de la Dirección de Presupuestos, referido a la tramitación de decretos con cargo a la asignación del programa de contingencia contra el desempleo. Finalmente, también asistirán en calidad de oyentes los señores Marcia Wall y Manuel Urzúa, solicitudo al diputado señor Jorge Zabaj. Gracias a todos, señor presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación respecto a la cuenta? ¿No? ¿Puntos varios? Diputado Lorenzini. Gracias, señor presidente. Ayer estuvimos varios de nosotros ahí en la cuenta del presupuesto, ya varias preguntas y todo. Y dentro de eso me surgió la idea y lo conversé con el presidente, con el señor Landerreche, un poco la idea de invitar a Landerreche, creo que Codelco es uno de los temas importantes, lo que se nos viene encima sería bueno esta Comisión de Hacienda escuchar al presidente Codelco por la importancia que tiene respecto a las cifras futuras y al devenir. Entonces, yo quería proponerle al presidente, si es posible, dedicar en alguna sesión una hora y escuchar al presidente Codelco para que nos dé un poco su visión también respecto a lo que esa empresa, lo cierto, impacta en el presupuesto. Diputado Silva. Yo no tengo inconveniente. Le agrego al planteamiento del diputado Lorenzini, si nos puede explicar usted cómo, de lo que conoce, digamos, cómo viene el calendario legislativo la próxima semana. La próxima semana es legislativa, luego viene distrital. Tenemos este proyecto, tenemos tema productividad, que importa mucho avanzar. Entiendo que puede venir tema salario mínimo. Otro, si nos puede explicar un poco para que podamos acomodar esto en una lógica que tenga. Sí, yo recogiendo lo que plantea el diputado Lorenzini y la inquietud que le plantea el diputado Silva respecto a la agenda legislativa del mes de junio, que nos queda esta semana legislativa y la siguiente, tenemos destinado el día de hoy las dos sesiones para ver el proyecto de ley de nueva educación pública. Mañana volvemos a productividad. Habíamos acordado hacer un esfuerzo para despachar de la Comisión de Hacienda el proyecto de productividad durante el transcurso de este mes. Por lo tanto, eso implicaría, ya no me acuerdo cuántos invitados quedan, pero... Quedan cuatro invitados. Por lo tanto, si quisiéramos despacharlos, deberíamos ocupar la sesión de martes y miércoles de la próxima semana. El martes para audiencia y el miércoles para despacharlos. Tenemos ingresado con suma urgencia un proyecto, el proyecto que crea el Ministerio de Cultura, que si mantiene la suma urgencia, nuestra única alternativa sería verlo el día martes en segunda sesión para despacharlo. Y ordenaríamos, por lo tanto, a partir de julio, el resto de las iniciativas que están en la comisión, que hay varias, algunas con mayor o menor relevancia, depende de la perspectiva. Yo sugeriría que, en ese contexto, la propuesta que hace el diputado Lorenzini, si queremos acogerla, tendríamos que acogerla en la semana legislativa de la primera semana de julio. Y podríamos dar el inicio de la sesión del primer martes de julio, los 60 minutos que propone el diputado Lorenzini al presidente de Codelco, Oscar Landerrecha. Si es que se calla, Juan. Diputado Silva. Presidente, disponible para avanzar en esa línea con los siguientes comentarios. Uno, respecto de productividad, veamos cómo van mañana los invitados para definir la velocidad, la disposición es positiva, yo no me gustaría que se tomara un acuerdo respecto a la fecha de despacho. Segundo, que las sesiones de las 6 de la tarde, de los días martes, la comisión ha solido utilizarlas como un mecanismo excepcional en casos extremadamente necesarios. Yo no tengo sesiones de comisión los días martes, pero estoy pensando en el diputado Guiló, porque lo ha planteado el diputado Guiló, el diputado Macaya, el diputado Echaín, el diputado Melero, el diputado Monsalve, el diputado Demisí. Entonces, yo creo que usted debiera revisar la práctica que se está aplicando y llevarla los lunes en la tarde u otro momento, porque esto topa con sesiones regulares de otras comisiones que al final del día sí que no se puede avanzar muy bien. Diputado Ortiz. Yo solamente les quiero recordar algo. Ahora comprendo y entiendo cuando hace varios años atrás, la mesa por unanimidad y los comités acordaron que los que éramos titulares de Hacienda teníamos que ser de puro de Hacienda, porque 70, 80% de los precios. Así que les aconsejo que nombren reemplazante, pero esta carga legislativa hay que terminarla. Discúlpame, quiero ser muy franco. La carga legislativa hay que terminarla porque está con urgencia. Y en esas sesiones nombren reemplazantes, estimados colegas. Si ustedes no van, la comisión va a funcionar igual. Pero esta hay que hacerla. No, no, yo creo que así es. Diputado Lorenzini y diputado Santana, en ese orden, diputado Lorenzini. Completa. A ver, presidente, pero perdóneme, yo soy parlamentario. Yo no soy un miembro del Ejecutivo ni un mozo del Ejecutivo. Esta es la Comisión de Hacienda. Si solo vamos a estar a lo que nos manda el Ejecutivo, lo que se le ocurre al señor Ministro, con la urgencia que se le ocurre, y no los temas que nosotros también queremos ver. Entonces no sé en qué estamos. O sea, yo, si quieren que despachemos todos los proyectos del Ejecutivo, votémoslos todos al tiro, nomás hay que sacar el cuento. Voy a votar que no, por supuesto. Pero no puede ser que estemos repletos de urgencia del Ejecutivo, cuando ni siquiera hacen cambios de gabinete, ni saben para dónde van. Entonces, perdóneme, esto es Hacienda. Yo aquí soy representante, ¿no es cierto?, de mi bancada en Hacienda, y estoy para discutir no solo lo que el Ejecutivo quiera, también los temas que cualquiera de nosotros pueda levantar y pueda verlo. Por lo tanto, no puede ser que si vamos a seguir llenos de urgencia y multiurgencia, no vamos a poder nunca tener tiempo para nosotros trabajar a la hora que sea, que mande el Ejecutivo, que trabaje en ello, ya que no toman vacaciones, como decía alguien, que trabaje en ello, Presidente. No, yo hago mi protesta sobre esto. Diputado Santana. Complementando lo que dice el diputado y colega Lorenzini. No, solo... y amigo. Y amigo, no tengo... No, el punto, Presidente, es priorizar esta comisión o estas sesiones que se hacen de manera excepcional para los días lunes, porque efectivamente está afectando la no presencia en otras comisiones en las jornadas de SAI a 8. Yo, diputado Autos. Perdón, primero hacer la observación de cómo las cámaras de televisión cambian, modifican en algo el tenor de estas conversaciones. Yo solo quisiera decir que está en el hábito, está en el hábito, está en el hábito de esta comisión de Hacienda, por lo menos el año que me correspondió presidirla y el año previo del diputado Lorenzini, que nosotros tomamos el acuerdo de nunca sesionar dos veces el día miércoles, pero tenemos habitualmente doble sesión el día martes. Y ese es un elemento con el que uno juega desde el inicio. Es decir, no es que sea una novedad que nosotros sesionemos doble el martes cuando tenemos proyectos en carpeta. Y además queremos, como dice el diputado Lorenzini, tratar temas adicionales. Porque esta comisión se caracteriza, porque además de recibir y tramitar los proyectos de ley, estimula sus propios debates. Yo quería agregar al tema que planteó Pablo, el tema del estudio de la proyección de empleo que entregó la Universidad de Chile a solicitud del INE, que señala un aumento muy significativo a las alturas de junio. Y yo quisiera saber cómo va a reaccionar nuestro gobierno en función de ese desafío. Diputado Aguiló, usted va a colocar la sensatez. Sí, presidente. Primero agradecerle al diputado Silo sinceramente su ocupación y su lidería con lo que hemos presentado algunos diputados. Pero efectivamente aquí se ha dicho, lo ha dicho el diputado Ortiz, lo ha dicho nuestro expresidente. Hay una carga de trabajo muy intensa en esta comisión y nosotros la asumimos. Entiendo que el diputado Silo lo que ha hecho es una proposición para asumir eso, que es que los lunes en la tarde en Santiago, que en otras oportunidades también hemos hecho sesiones, podamos ocuparla en vez de esta segunda sesión los días martes. Ahora, si la mayoría de los parlamentarios naturalmente tiene problemas los días lunes en la tarde, bueno, entremos ahí, yo voy a coger la sugerencia de alguien que tiene el doble de experiencia que yo puedo tener en estas materias, en el sentido de ver a reemplazante en la otra comisión. Pero en principio hagamos un esfuerzo para los lunes en la tarde, presidente, tal vez que sesionemos los martes una hora y podamos ir a la otra comisión, los miércoles una hora y los lunes, tal como usted mismo ha citado en otras ocasiones, es la sugerencia del diputado Silo que está al borde de la sensatez. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Aguiló. Yo, recogiendo la sabiduría de mis predecesores, primero el primer presidente en este periodo fue el diputado Lorenzini y el segundo fue el diputado Aux, primero, como ven, voy a mantener la absoluta calma. Lo segundo es que la presidencia de la comisión siempre ha sido muy cautelosa en tener una dinámica de la comisión acorde a la carga de trabajo que tiene. Lo hizo el diputado Lorenzini que le correspondió a la tarea, por ejemplo, de sacar adelante el proyecto de reforma tributaria y asumió esa tarea y citó a la comisión las veces que tuvo que citarla para poder sacar esa tarea adelante. Lo hizo el diputado Aux con la agenda legislativa del año pasado y yo creo que la comisión va a mantener esa idea porque tenemos una carga de trabajo alta. Y además, porque justamente como se promueve el debate, hemos tratado en todos los proyectos acoger la demanda de los parlamentarios, que es que no recibamos un proyecto y lo votemos en una sesión, sino que podamos escuchar y podamos debatir. Para hacer eso, si es que queremos combinar los criterios de que podamos escuchar, debatir, legislar bien, pero además asumir la carga de trabajo, no lo podemos hacer solo sesionando una sesión el martes y otra el miércoles, eso hay que asumirlo. Por lo tanto, hay que tomar una decisión que yo estoy dispuesto a escuchar al resto. A mí me parece más razonable, voy a dar mi opinión personal, a mí me parece más razonable los días martes, primero porque garantizamos que los parlamentarios están en el mismo espacio, ya están en este espacio. No siempre lo que se ve en la segunda sesión son proyectos de alta complejidad, muchas veces son de más fácil despacho, que eso es lo habitual, que se coloquen en esa segunda sesión los proyectos de ley que podían tener un despacho más fácil y por lo tanto le haga más fácil a los parlamentarios poder asistir. Y por lo tanto yo, para serles francos, mantendría lo que parece más razonable, que es un momento en el cual todos los parlamentarios están cerca de este espacio, puedan participar en el debate y puedan votar. Yo creo que es mejor mantenerlo bien, con buen criterio, con el mejor criterio posible. Muy bien, quiero informarles un par de cosas. Primero, el Ministro de Hacienda y el Director de Presupuestos no han llegado porque fueron citados durante el transcurso del día de hoy a una reunión con la Presidenta de la República, por lo tanto van a llegar, van a llegar, pero van a llegar un poquito después, un poco más tarde. Y la Ministra de Educación está en la Comisión de Educación al lado nuestro, discutiendo el proyecto de incentivo al retiro y en unos minutos más se va a sumar a esta comisión. Como el inicio de la comisión se acordó que el Ministerio va a explicar los criterios, a propósito, diputado Lorenzini, los criterios respecto a los cuales se habían definido los 67 servicios locales de educación, porque eran 67 y no más ni menos, se le pidió al Ministerio de Educación que pudiera establecer hoy día los supuestos, los cuales sustentó esa decisión. Por lo tanto vamos a partir escuchando al Ministerio respecto a esos supuestos y posteriormente se superan los ministros y seguiremos votando. Gracias. Cono, sin ministro. Presidente, por su intermedio, muchísimas gracias, agradecer el tiempo destinado a poder aclarar algunas de las dudas que surgieron la semana pasada. Nosotros vamos a tratar de explicar de manera muy sucinta y lo más pedagógicamente posible cuáles son los criterios que llevan a construir una escala que tiene un determinado número a nivel nacional y también a nivel de regiones, que es lo que establece el proyecto de ley. Es sumamente importante destacar que el proceso de creación consideró un tiempo cercano a un año en términos, bueno, aparte de revisión de la literatura internacional, experiencia nacional, etc. un conjunto de iteraciones que tienen que ver con llegar a objetivar ciertos criterios o parámetros, o mejor dicho, variables parametrizables de carácter objetivo y luego ver a partir de esas variables cómo esto dialogaba con las distintas realidades de nuestro país que son, y los diputados lo saben mejor que nosotros, complejas desde distintos puntos de vista. De la distribución socioeconómica de la población, de la distribución del sector productivo, de la conectividad, de la geografía, etc. Bueno, entonces vamos a apoyarnos en una pequeña presentación para remarcar los énfasis. ¿Esto deberá conectar? La verdad es que es un torpeo nomás, es un torpeo. Después podemos hacerle llegar una... Bueno, hay un primer punto que tiene que ver con lo que uno podría llamar un parámetro objetivo respecto a una sinergia organizacional y de tamaños críticos. Esto tanto en número de estudiantes, perdón, como número de establecimientos educacionales. Ahí hay un pequeño error. Sí. Exactamente. De ahí lo arreglamos. Bueno, para el caso chileno hay una cota que fue establecida a través de un estudio de la Universidad Católica, encabezado por el profesor Ricardo Paredes, que es el único disponible para Chile, donde él se abocó a la tarea de establecer cuál es el nivel de sustentabilidad de unidades de administración educativa, incluso yendo más allá del tema de cómo se distribuye la subvención, sino considerando un per cápita. Bueno, a partir de eso él llega a una cota de 8.000 estudiantes. ¿Qué significa eso? A partir de 8.000 estudiantes en general uno podría pensar que para el caso chileno una unidad de administración educacional es sustentable, es decir, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de los apoyos que tienen que entregarle a las escuelas, puede realizar bien su trabajo sin estar arrastrando déficits crónicos y permanentes. Esto es concordante en general con lo que hay en la literatura internacional, que fija estos umbrales en 6.000, 5.000 en algunos casos, depende también de las realidades de los países. Entonces, nosotros tenemos una realidad que desde cierto punto de vista de la densidad poblacional y la distribución del territorio no es tan tan distinta a Canadá, por ejemplo, en términos de la ocupación de los espacios, de los espacios geográficos. Bueno, a esa cota, que huelga decirlo, el 89% de los municipios de Chile no la cumple, no tiene menos de 8.000 estudiantes. Claro, el 50% de los municipios, de hecho, tiene menos de 2.000 estudiantes. Entonces, en promedio los municipios administran cerca de 15, pero la variabilidad es grande. Es grande. Bueno, deseable también se estableció que idealmente no debieran administrarse más de 200 establecimientos. Ahora, esto para el caso chileno necesariamente es crítico porque la educación pública en Chile, más del 50% establecimiento. Sí, lo voy a corregir al tiro para que no haya... Bueno, este deseable tiene que dialogar con una realidad chilena que dice relación con que... No es el día, no es el día, no. Lo digo Pato Belero, que no lo vendré, está en la cienda. Ahora iba a llegar el minuto a la cienda después. Bueno, y este deseable referido al tamaño crítico ahora desde el punto de vista de la cota superior, cuál es el umbral que ojalá no sobrepasáramos. Dice relación, o mejor dicho, plantea el desafío para el caso chileno de la educación rural. Más del 50% de los establecimientos educacionales públicos son rurales. La educación rural en Chile es pública. Ahí está la escuela pública como ninguna otra. Y ese es un mandato, es un deber que es importante. El problema que plantea eso desde el punto de vista organizacional es que tenemos muchos establecimientos multigrados, es decir, donde los niños van y comparten grado, primero, segundo, tercero, están todos juntos con un mismo profesor. Hay mucho establecimiento uni, bi, tri docente. Un tercer parámetro o grupo de parámetros muy importante que tiene que ver con esta sinergia organizacional fue establecer ponderaciones favorables por vulnerabilidad y ruralidad de los estudiantes. Después vamos a pasar a mostrar o a tratar de ejemplificar cómo eso opera en la práctica, digamos, dónde se producen esas compensaciones. Pero ese fue un criterio fundamental. Es decir, dicho de otra manera, en una ciudad como Santiago, perdón, como Santiago, un servicio local allí va a tener un presupuesto que es proporcionalmente inferior a lo que esperamos tenga un servicio local que se hace cargo de la comuna de Tirúa y todo su alrededor, justamente en busca de producir esta compensación. Bueno, un segundo grupo de parámetros tiene que ver con respetar y mantener las divisiones territoriales actuales del país. Eso es muy, muy importante, sobre todo en el caso de las regiones y comunas, es imperativo. En el caso de lo segundo que ustedes ven ahí, que dice relación con las trayectorias educativas, lo que se buscó analizar es cuál es el comportamiento de los padres en general, de las familias, desde el punto de vista de los recorridos que sus hijos hacen en los momentos en que van cambiando de nivel educacional. El paso de la básica a la media es el más crítico. Otro grupo de criterios dice relación con consideraciones de distancia y conectividad. Aquí también hay un parámetro objetivo que dice relación o busca dar cuenta de que más distancias mayores a entre 100 y 150 kilómetros no son deseables. Es decir, distancias entre la escuela y el centro operacional de los servicios locales. Este es un punto entre 100 y 150, como máximo. Ahora, esto no es necesariamente la... después vamos a pasar a explicar cómo eso se comporta finalmente en la propuesta realizada. Otro grupo de criterios dice relación con asegurar que estos servicios estén presentes en centros urbanos con un cierto tamaño crítico y que tengan alguna importancia a escala regional. Esto busca... esto no es un tema secundario y accesorio. Esto busca justamente, y después lo vamos a ver en el caso de la novena región, busca que exista una efectiva coordinación público-privada y que los servicios tengan acceso y vinculación con servicios claves, que pueden ir desde el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura hasta los servicios de salud u otros. Pero además, esta presencia en los centros urbanos busca asegurar y atraer capacidades humanas en términos de cuáles son los profesionales que están disponibles. Estos servicios van a necesitar no solo profesionales de la educación, van a necesitar todo tipo de profesionales. Por lo tanto, es muy importante profesionales y técnicos. Esa gente ya existe hoy día en el sistema en un porcentaje importante, pero está dispersa. Por lo tanto, la sinergia que puede realizar en términos de impacto en el sistema, en términos de calidad y equidad, que es lo que nos importa, calidad y equidad de la educación, es baja. Ponemos ahí el tema de formación de docentes como un deseable. No es posible tenerlo en todas partes del país, pero es un deseable que se busca respetar. Y por último, un conjunto de criterios que tienen que ver con validación local, con rescatar planes de desarrollo regional donde ellos existen, factores culturales, etc. Si ustedes ven aquí, estos son los tamaños de matrícula que potencialmente van a tener estos distintos servicios. Aquí hay un primer factor de corrección. Los servicios no son todos iguales unos con otros, pero hay una tendencia a que sean un poco más homogéneos como una condición básica para la equidad. Hoy día los municipios, si nosotros comparamos los municipios en términos de matrícula y los extremos, tenemos una relación de 1 a 19.000 aproximadamente. Bueno, pero esos son los extremos, los extremos siempre son casos aislados. Entonces, comparemos el 10% de menor tamaño con el 10% de mayor tamaño. ¿Qué nos encontramos en el sistema municipal? Nos encontramos una relación de 1 a 5, o sea, una distancia considerable. Los servicios lo que hacen es que llevan esta relación de 1 a 3. o sea, entre los 9.000, 8.000 que va a tener un servicio que está en el 10% más pequeño, nos pasamos a uno que tendrá en el caso de los más grandes unos 32.000 estudiantes aproximadamente. Claro, hay casos extremos que por geografía no hay nada que hacer. La ciudad de Antofagasta ya tiene más de 38.000 estudiantes. Y tal, tal, por ejemplo, no podría sino estar junto con Antofagasta porque si no habría que pasarlo para la otra región. Y eso ya es un criterio que ya estaba establecido y por lo tanto el modelo no lo acepta. Nosotros ya habíamos establecido que íbamos a respetar las regiones. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se va y se va construyendo la propuesta. Ahí ustedes ven la línea que fija los 8.000 y ven, claro, hay un servicio que está en el borde y dos que quedan más abajitos. Vamos a explicar después por qué esos dos. Insistimos, este conjunto de criterios objetivos busca dialogar con la realidad geográfica chilena. El promedio aproximadamente en 20.000. Muy bueno, todo matemático. Bueno, con respecto a las comunas, es importante señalar que las agrupaciones de comunas en general no son tan grandes. El 70% de los servicios tiene cinco comunas o menos. Ahora, hay casos que efectivamente eso se dispara un poco más y tiene que ver, vuelvo a insistir, con la aplicación conjunta de los otros criterios. La región de Magallanes o la región de Arica podrían ser ejemplos, pero también hay otros casos dentro del Valle Central. Miremos este caso, por ejemplo, y esta es una pregunta que se hizo la semana pasada. Bueno, ¿por qué en Tarapacá se proponen dos servicios locales y por qué en Arica y Parinacota se propone solo uno? Bueno, ¿cómo actúan los distintos criterios planteados acá de esta manera? En el caso de Arica y Parinacota, el 98% de la matrícula, y si ustedes alcanzan a ver esos puntitos que son establecimientos particulares subvencionados y también públicos que son los verdes, está concentrada en Arica, en la ciudad de Arica. Y en el resto de la región lo que tenemos es una población de aproximadamente 3.500 personas y una matrícula para el 2015 de poco más de 350, con 25 establecimientos. Ahora, si ustedes ven la distribución de los establecimientos, claro, son chiquititos, pero son importantes, porque mantienen vivas determinadas comunidades, nos mantienen en los límites fronterizos, o sea, volvemos al punto del rol de la educación pública. Pero el tamaño crítico no justifica la instalación de otra unidad de soporte administrativo. O sea, ese soporte administrativo debe hacerse fundamentalmente en el caso de Arica y Parinacota desde el centro regional. Diferente es el caso de Tarapacá, donde los análisis llevaron a la siguiente conclusión. Nosotros tenemos altos pisos y quiche con una potencialidad de crecimiento muy, muy grande, en términos de que ahí hay una población creciendo, pero además también hay matrícula que se mueve de un lado para otro, me refiero a entre el particular funcionario y el municipal. Pero en el caso del resto de las cinco comunas de la región, lo que tenemos es que hay distancias muy, muy grandes. Y por otra parte, la Pampa, el Tamarual, tiene una identidad cultural propia. Y los números, ¿qué es lo que nos dan? Nos dan que tenemos una matrícula de poco más de 4.500 estudiantes hoy día, a la fecha, una cantidad mayor de establecimientos y una población de unos 26.000, 27.000 personas. Ese es, por ejemplo, un caso donde se acepta una relajación de la regla de los 8.000. ¿En el caso de Arica y Parinacota, la suma de la población de Arica y Parinacota, la educación escolar en la educación pública, de General Lagos, Putre, Camarones y, bien digo, Putre, Camarones y General Lagos, disculpen las tres comunas, nos da 372 niños, niñas, jóvenes que están estudiando en los establecimientos que están en esa zona, que son 25. Por lo tanto, número total, sumados, sumados, sumados. Por eso decíamos, son establecimientos pequeñitos, pero tienen la importancia que ya ha sido señalada. En cambio, en el caso del Tamarual, donde se propone un servicio local específico, la matrícula es bastante más grande, permite mantener un cierto soporte, pero relaja. Es uno de los casos de excepción, es uno de los dos casos de excepción que se proponen respecto a la norma de 8.000 como vara deseable. ¿Hay otro servicio locales del 8.000? ¿Y el 8.000 y el 8.000 del resto? Exacto. ¿Y el 4.000? Con respecto justamente a lo mismo, en el caso de Tarapacá, esos 4.527 alumnos en 42 establecimientos, en términos de distancia y tiempo, son más o menos similares a los de General Lagos, Putre y Camarones, en términos que se está haciendo un esfuerzo con menos de 8.000 alumnos de hacer un servicio local especial. En el fondo, ¿se podría unir a Iquique y a Alto Hospicio o Iquique y a Alto Hospicio quedarían muy grande o las distancias son más lejanas? Rodrigo. La respuesta es que las distancias empiezan a ser muy grandes y, como vuelvo a decir, Iquique y Alto Hospicio tienen una proyección de crecimiento mayor. Entonces, en el tiempo van a hacerse cargo de una mayor cantidad de estudiantes. Me dicen acá que tengo que ir un poquito más rápido, presidente. Sí, sí, así que vamos andando. Muy bien. Vamos a la región de la Araucanía. Miren, la región de la Araucanía es una región que tiene ciertas particularidades. Lo que ustedes ven ahí son establecimientos urbanos y rurales. En este caso, el verde es urbano, el rural es azulito. Hay una alta dispersión de establecimientos educacionales como no la hay en ninguna otra región del país. Eso es un punto importante. Además, es la región que tiene una menor proporción de estudiantes en el sector municipal. Diputado. ¿Quiere hacer una pregunta, diputado? No, si no va a pasar. Entiendo que todavía está aplicando por eso. Ahora, cuando ustedes traspasan eso al comportamiento poblacional y de la matrícula, ¿qué es lo que vemos en estos mapas de calor? Bueno, vemos claramente tres zonas donde hay una mayor disponibilidad y objetivamente hay mayor cantidad de estudiantes matriculados. Mientras más rojito hay mayor densidad, mientras más azul hay menos, menor o casi inexistente. Bueno, todo depende ahí del... El punto es que si además uno revisa el plan o la estrategia de desarrollo regional, va a ver que justamente lo que se busca es tratar de descentralizar la región al interior de ella misma por la vía de hacer la apuesta por levantar los otros centros urbanos que tienen cierta importancia en el interior de la región y que están lejos de Temuco y Padre de las Casas. La proyección de crecimiento en general poblacional acá y de población escolar es más bien negativa. Ese es el salvo. Las comunas que ya ustedes pueden ver ahí en rojo. ¿Cuántas bocinas están predificadas? Ya, vamos, va a ir a ese punto. Sigamos por acá. Aquí hay un ejemplo de cómo se consideraron las distintas ciudades... No, pero esto es de Araucanía. No, no, si falta todo. Ahí hay un conjunto... Aquí hay un conjunto de criterios que se van al interior o de parámetros que van al interior de este criterio de centro urbano. Es uno más entre otros, pero es un criterio importante. Y bueno, ustedes ven cómo las distintas ciudades disponibles como para ser cabeza de un servicio, que no es lo mismo que una oficina, pero es un punto. Bueno, ahí están las condiciones que vemos, digamos. Temuco, Angola y Villarrica son finalmente las que más cumplen los criterios que ahí se consideran como deseables. El hospital de alta complejidad es un indicador, no más. No es que sea necesario en sí mismo. Es un indicador de un cierto grado de desarrollo que permite justamente lo que decía esta relación con otros servicios importantes. Seguimos en la región, pero ahora nos focalizamos en lo que está propuesto hasta ahora como servicio para todo el sector de Angol. Bueno, ustedes ven esos dos círculos que representan los radios de 50 kilómetros y de 75. Como ven, hay un segmento que se escapa de eso. Bueno, lo que allí se propone es que exista entonces una oficina local. Por tamaño, por concentración de matrícula, no es tan claro que se justifique, o mejor dicho, no se justifica una estructura más compleja, sino que lo que se justifica es que el servicio tenga esta unidad que pone allí todas las funciones que son críticas en la vinculación cotidiana con la escuela. Cuando digo cotidiana me refiero intensamente, más de una vez por semana, digamos, en distintas áreas, digamos. No solo en el tema de apoyo técnico-pedagógico, sino también en otro orden de cuestiones. No sé si hasta aquí... Diputado Chay. Yo creo que hay un paro de interés en el Senado. En Enquimay. Troyo y Calma, Angola es más de 300 kilómetros. Señaló que no más de 150 kilómetros, entre 100 y 150 eran los criterios concejales. Es más, entre la oficina que se pretende... Señal que en Victoria ya hay más de 150 kilómetros. Entre las escuelas rurales de Enquimay y la oficina ya hay más de 150 kilómetros. Y del servicio local hay más de 300 kilómetros. Además, me parece que el 70% de los servicios locales de educación tienen cinco o menos escuelas bajo su dependencia. Y resulta que es la región que tiene la mayor diversidad cultural, que tiene una altísima ruralidad, que tiene el porcentaje de más pobreza y, por lo tanto, mayores matrículas de subvención escolar preferencial. Me gustaría que eso fuera a los criterios. Since Educación Escolar Preferencial, criterios educativos, no sé si hay un hospital de alta complejidad o no. Naturalmente que eso deberán ser los criterios que para estos efectos deberíamos considerar. Hay solo seis servicios... ¿Puedo terminar, Presidente? Está hablando, incluso está de pie, diputado. Es que no se me interrumpe cuando... Habla mejor de mí usted. Se habla mejor de mí. Ah, ya, muy bien. Estaba mostrando el mapa. Seis servicios, Presidente. Seis, ¿ya? Voy a abrirte aquí el. Solo seis de los 74, ¿verdad? Tienen más de diez comunas bajo su dependencia. De esos seis, hay dos en la región de la Ucana. O sea, el 6% de los servicios tienen más de diez comunas bajo su dependencia. El 70% tiene cinco o menos. De ese 9% que tiene más de diez comunas, ¿no es cierto? Hay un tercio que son de la región de la Ucana. Y a mí me parece que para la región más pobre, que tiene la mayor diversidad cultural, que tiene tremendas distancias, ¿no es cierto?, como se ve acá. Y que además, ¿no es cierto?, tiene dificultades en materia de rendimiento de la prueba CINSE. Y mayor porcentaje de matrícula vulnerable y, por lo tanto, de subvención escolar-profidencial. Me parece realmente inexplicable que solo tengamos tres servicios locales educativos. A mí me parece que son otros los criterios que deberían considerarse. Y de acuerdo a lo que aquí se nos han dado, no se cumplen los estándares. Y le reitero, desde las escuelas rurales de Lonquimay a Angol hay más de 300 kilómetros. Más de 300 kilómetros. Muy bien. Diputado Aut, diputado Aut pidió la palabra. A propósito de lo que ha planteado el diputado Chahín, yo quisiera hacerle una pregunta al ministerio. Esto lo planteó incipientemente en la sesión pasada el diputado Aguiló. Respecto de la conveniencia o inconveniencia, es decir, la correlación entre, llamémosle así, lo bueno, más servicios locales o menos servicios locales. ¿Qué haría que más servicios locales sea mejor que menos servicios locales? Y segundo, si acaso la cantidad de comunas a cargo de un servicio local o el tamaño de la población estudiantil o el número de establecimientos determina niveles distintos de densidad profesional, administrativa y financiera de ese servicio local. Es decir, si acaso están pensados los servicios locales estandarizados en términos de equipos, equipos profesionales, administrativos y también sustento financiero o servicios locales que tienen más comunas o más estudiantes o más distancia, tiene eso un correlato en el personal y en las finanzas particularmente. Rodrigo. Una salvedad, porque me corregían acá que por red caminera, en realidad la distancia entre Angol y Lonquimay, que no es exactamente lo mismo a los establecimientos que bien señaló el diputado Chahín, es de aproximadamente 189 kilómetros. Pero, es que, perdón, perdón, yo dije... Disculpe, es que lo va a hacer. Sí, a ver, diputado Chahín, puede pedir la palabra, puede pedir la palabra para hacer una consulta. El territorio está a 50 kilómetros de Lonquimay, y Calma está a 70 kilómetros de Lonquimay. Entonces, yo me refería a la escuela. Usted, la distancia la puso, cuando explicó los criterios, lo puso en función de la ubicación de las escuelas, no de la cabecera de comuna. Yo quiero decirle que, de punta a punta, Lonquimay tiene más de 90 kilómetros de distancia entre el extremo y el extremo de la comuna. Entonces, se lo quiero señalar porque, si vamos a tener un criterio, seamos claros. Usted dijo la distancia entre las escuelas y el servicio, no entre la cabecera comunal y el servicio. Yo le quiero sugerir lo siguiente al Ejecutivo, porque, seamos francos, respecto a este punto, hay una distancia entre la posición del Ejecutivo y lo que plantea el Diputado Chahín, que es enorme y que no creo que se vaya a resolver en este momento porque no hay indicación para resolverlo. El Diputado Chahín ha pedido votar por separado lo que tiene que ver con los servicios locales, particularmente de la región de la Araucanía, y el Ejecutivo, yo lo sé, y el Ejecutivo, podrá analizar los argumentos que aquí se han entregado y ver si está disponible a modificarlo en alguna de las otras instancias. Yo, Diputado Chahín, entiendo su inquietud, creo que está planteada, está hecho el punto, está pedida la explicación, por eso Rodrigo Rojo está explicando. Yo le pediría a don Rodrigo Rojo que pudiera terminar con la exposición y para poder empezar a votar, porque si no, no vamos a poder votar. Bueno, solo dejar, para que no haya dudas respecto a esto, un tema de criterios. Acá, yo insistí al comienzo, hay un conjunto de criterios y de parámetros, pero esos parámetros no son rígidos, porque dialogan con la realidad territorial y dialogan entre ellos también. Hay que conjugar esos parámetros. Entonces, el tema de las distancias y la conectividad es un parámetro más entre otros. Ahora, yo vuelvo aquí a poner el ejemplo que lo discutíamos hace un poco. Uno puede tener en Alto del Carmen, por ejemplo, una escuela que está relativamente cerca de su centro municipal, pero su centro municipal no tiene absolutamente ninguna cosa sustantiva desde el punto de vista de la calidad de la educación que ofrecerle a esa escuela. Ese es el problema del que estamos hablando y por eso el asentamiento de la cabeza de los servicios es un tema que hay que considerar entre otros. Siguiendo con este punto, respondo a la inquietud del diputado Aux, y en eso también respondo a una inquietud que se presentó el diputado Chahín. No es que los criterios educacionales, por ejemplo, de educación rural o de niños con determinadas necesidades desde el punto de vista de la vulnerabilidad socioeconómica en la que viven, no hayan sido considerados. Muy por el contrario, la dotación de los servicios y sus presupuestos de operación están pensados exclusivamente en base a eso. Y voy a poner un ejemplo. El funcionamiento de los tres servicios locales de la región de la Araucanía cuesta en un año normal aproximadamente un poquito más de 20 millones de dólares. El funcionamiento de los seis servicios de la región de Libertador Bernardo Higgins cuesta 23 millones de dólares. O sea, hay un criterio de compensación que tiene que ver, y ustedes lo pueden ver en este gráfico, en que las dotaciones de estos servicios desde el punto de vista de los profesionales, técnicos que allí van a trabajar, son considerablemente superiores a los de otros casos. Y eso se justifica justamente porque hay una gran cantidad de establecimientos rurales que requieren una atención particular y específica. Muy bien. Y no sé si es necesario responder la otra pregunta que era el maule con Bernardo Higgins. Brevemente. ¿Ustedes ven ahí? El diputado Lorenzini no... No sé que no lo tiene resuelto. Muy bien. Perdóname, perdóname. Perdóname, pero tú quieres escuchar. Muy bien. El diputado solicita escuchar. El diputado solicita lo que va a pasar en el maule. Muy bien. Que no voten por mi los maulinos, perdóname. Somos miembros de la Comisión de Hacienda. Muy bien. Nos interesa el país. Por lo tanto, por favor, independientemente de si lo desea o no, el diputado del maule tiene que poner aquí uno de los diputados. Ahí hay... Enciende el micrófono, Rodrigo, por favor. Está tanto tiempo... Bueno. Nuevamente, presidente, por su intermedio, mostrar estos mapas de calor que muestran dónde se concentran las necesidades de matrícula en ambas regiones. Volvemos al mismo punto. La región del maule es la que tiene el más alto índice de establecimientos en ruralidad profunda. Está en multigrado. Hay un 43% de establecimientos que están en esa categoría. Por lo tanto, hay mucha más dispersión. Hay otras necesidades que atender que son distintas a las de los cinco centros urbanos que hay en el caso de la región del libertador Bernardo Higgins y que permiten efectivamente hacer servicios un poco menores con un tamaño razonable. Está, sí, Pichilemu, en el extremo, que es el servicio que está destinado y que es la otra excepción. Esa es la otra excepción a la cota 8000. Está ahí Pichilemu que cubre justamente toda la zona costera o busca cubrir toda la zona costera de la región del libertador Bernardo Higgins. Nosotros podríamos pensar, por ejemplo, constituir un servicio en constitución empedrado, pero sería demasiado chiquitito y la verdad es que la alianza con Cauquenes suena más consistente. Esas son las razones finalmente aplicadas de manera práctica que justifican esto. Solo señalar que ahí ven ustedes el comportamiento de las familias en términos de las trayectorias educativas. Los servicios buscan en general hacerse cargo de eso también, digamos, cómo la gente se mueve en el sistema educacional. Considerando además que la región del Maule tiene una proporción de, o mejor dicho, su tasa de crecimiento en general es negativa. La población escolar es aproximadamente un 2,1% negativo, digamos, en términos de su crecimiento proyectado hacia el 2020 y en adelante. En el caso del libertador Bernardo... No, general. Estos servicios van a estar disponibles para todo el mundo. En el caso de la región del libertador Bernardo Higgins, esa tasa es de menos 1,6. Pero cuando ustedes ven quién le sube el promedio a la región del Maule es justamente la comuna del Maule, que es la que está creciendo a tasas muy aceleradas, superiores al 10%. Pero en general hay un tema ahí que fue considerado para el diseño. Yo quiero recordar que estamos votando. Sí, yo lo sé. Yo quiero recordar que estamos votando. No estamos debatiendo el proyecto. El proyecto fue debatido, nosotros escuchamos, pedimos una explicación del Ejecutivo, la explicación se está dando. Vamos a ver los artículos, los artículos es posible hacer consulta, entregar opinión. Por lo tanto, el diputado Alvarado ha solicitado la palabra y posteriormente la palabra del diputado Alvarado. Vamos a volver a votar el proyecto. Gracias. Muchas gracias, presidente. Pero antes de eso, aprovechar y pedir la explicación también de la región de Coquimbo, que no es ajena a los problemas de ruralidad y de conectividad, que son bastante graves, sobre todo en los problemas que han tenido en los últimos años. Entonces, si me pudiera, por favor, explicarle el sistema local de educación y lo otro, si estos sistemas van a estar dotados de conectividad, entre ellos utilizando la tecnología del siglo XXI, no se va a ver el tema de videoconferencia, porque claro, se aplicaba a mucha distancia, pero hoy en día también eso se puede agotar desde otra tecnología, ya no estamos en el tiempo de los chasquis. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alvarado. Rodrigo. Sí, en la misma línea de lo que ya ha sido dicho, para el caso de la cuarta región, hay efectivamente las correcciones que se aplican a todo el país por igual respecto a que se pondera la vulnerabilidad y la ruralidad como criterios que permiten tener dotaciones más robustas. El tema de las tecnologías, obviamente que es un potencial fundamental a usar, pero quiero hacer una salvedad en esto. El sistema educacional, y eso lo muestra la experiencia internacional y nacional muy claramente, mejora en la medida en que se produce intercambio entre pares, en que se produce reflexión sobre las prácticas educacionales y pedagógicas, y eso requiere mucho trabajo persona a persona. Muy bien. Agradecemos las explicaciones, secretario. Volvemos a la votación. Usted nos va a... Comenzaríamos con el artículo 14. Conversamos con el... Presidente. Así es. ¿Qué página del comparado, secretario? Estamos con el comparado. ¿El artículo 14? ¿14? No, pero en la página. Sí. Esperemos que llegue. No. Si llegamos, esperemos que llegue la ministra y le volvemos. Tú. La última votación está en la página 19. ¿Fusión? En la página 19. En la página 19. Y en la indicación 14. El artículo 14, arriba. Funciones y atribuciones... Que fue 2.10.1. Ya. Sigamos. Lo pendiente, ¿no va a dejarla al final, presidente? Está votado ya. Sí. Me parece que lo pendiente sería mejor que lo pudiéramos discutir y votar con la presencia de la ministra de Educación. Mejor. Sí. Sigamos. Mejor. Artículo 14, tenemos que ver con la letra D del artículo 14. Que es lo que le corresponde ver a la comisión de Hacienda que se refiere en el artículo 14 las funciones y atribuciones del director ejecutivo o directora ejecutiva y la letra D D y E, perdón. Son las que le corresponden a la comisión de Hacienda. Si les parece, las podemos leer para que... ¿La votamos? Muy bien. No hay indicaciones. No hay indicaciones. Señor presidente, en votación, letras D y E del artículo 14 en la página 20 porque van a encontrar las letras. En negrita. Artículo 14, letras D y E. Señor Aguiló. Señor Aguiló. A favor. Siempre a favor. Señor Aguiló. Señor Aut. A favor. A favor, señor Aut. Señor Chahín. A favor. A favor. Señor Debussy. En contra. En contra. Señor Alvarado. A favor. A favor, señor Alvarado. Señor Lorenzini. Abstención. Abstención. Señor Macaya. En contra. En contra. Señor Macaya. Señor Melero. En contra. En contra. Señor Melero. Señor Ortiz. A favor. A favor, señor. Señor Santana. No. Señor Schilling. A favor. Señor Schilling. A favor. Señor Silva. En contra. En contra. Señor presidente. ¿Cuánto? Yo quiero argumentar, presidente, a propósito de la votación que se ha producido por el presidente de usted. Sí. Usted. Lo sé. Puede hacerlo todo. Perdón. Yo quiero comentarse a sí mismo. Así mismo. Un poquito de ejercicio. Yo voy a comentar. Un poco de ejercicio. Yo voy a comentar. Un auto-homenaje. En el debate, en el debate en el largo de educación siempre se ha hablado mucho de la importancia de lo que ocurre al interior del aula. Así es. Y siempre muchos han remarcado la importancia de entregarles facultades al establecimiento, a la escuela, para que pueda llevar adelante las tareas pedagógicas. Yo creo que uno de estos tiene que ser coherente. Si es que efectivamente considera que la escuela es el núcleo del sistema educativo y el aula es la que tiene más importancia. Lo que estamos votando particularmente en la letra E tiene que ver con justamente delegar a los directores de los establecimientos educacionales, así como a los funcionarios de servicios locales, las instituciones que estime conveniente. O sea, es la delegación de poder a la escuela. Entonces, yo la verdad es que creo que sería poco razonable votar en contra de la delegación de poder a la escuela. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo simplemente estoy argumentando mi voto. Yo estoy por delegarle atribuciones a la escuela porque a partir de la dirección del servicio local no se concentren, sino que se puedan transferir capacidad de los establecimientos educacionales y por eso voto a favor. Señor presidente, a favor, que estamos en votación. Señor presidente, la letra... Ah, la letra... Sí, yo quiero... Sí, sí. Diputado Silva. Lo que pasa es que no... Usted puso en votación la letra D y la letra E. Sí, yo le quiero... Yo le quiero pedir si puede separarla porque mi votación era en contra de la letra D. Perfecto, separamos la votación para mejor claridad, si quiere, y les parece, entendemos que esta... votamos de nuevo, entendemos que esta votación era para la letra D y procedemos a tomar la votación para la letra E. ¿Les parece? Sí, ¿les parece? Bueno, vamos a... Vamos a sacar la votación de la letra D y vamos a tomar la votación de la letra E. Señor presidente, en la... ¿Qué pasa con la letra E? ¿Quiere el resultado de la votación el diputado Ortiz? En la letra... En la letra D... La letra D ha recibido un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho votos a favor. Cuatro votos en contra y una abstención. Muy bien, tomemos la letra... votación de la letra E. Letra E. Señor presidente, en votación... En votación, el artículo catorce, solamente respecto a su letral E. Señor Aguiló. A favor. Señor Aut. A favor. Señor Chahín. A favor. Señor Demusí. A favor. Señor Alvarado. A favor. Señor Lorenzini. A favor. Señor Macaya. Señor Melero. Macaya. Macaya. A favor, secretario. Señor Ortiz. A favor. Señor Santana. Señor Chilling. A favor. Señor Silva. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, señor Santana. A favor. Señor Santana. A favor. Señor presidente, por la unanimidad de los tres diputados presentes, a favor. A favor. Muy bien. 13-0-0. Sigamos, secretario. 14-18-18. No tiene. No es lo que se parece. No tiene indicaciones. No, no tiene indicaciones. Cuenta la votación. Por unanimidad, creo yo. ¿Votemos? ¿Qué cosa pone unanimidad? No sé si hay unanimidad. Vamos a votar el artículo 18, que no tiene indicaciones. El diputado Silva está pidiendo votación separada de la letra A del artículo 18. Por lo tanto, vamos a proceder a votar el artículo 18 aceptando la letra A. Ya, muy bien. Señor presidente, en votación, el artículo 18 aceptando su letra A sobre la cual se ha pedido votación separada. Señor Aguiló. A favor. Señor Aut. A favor. Señor Chahín. A favor. Señor Demusí. Contra. Señor Alvarado. A favor. Señor Lorenzini. A favor. Señor Macaya. A contra. Señor Melero. En contra. Señor Ortiz. A favor. Señor Santana. Contra. Señor Chilling. A favor. Señor Silva. Presidente, solo para explicar la petición de votación separada, a nosotros nos parece que la manera en que se plantea puede inducir a posibles discriminaciones en la asignación de recursos a estudiantes que vayan a educación en sistema de educación local o a educación particular subvencionada por la manera que se contempla acá. Nosotros preferiríamos que se pudiera incorporar un inciso adicional que dijera que estos recursos anuales no podrán significar una discriminación arbitraria a estudiantes que asistan a establecimientos cuyos sostenedores no sean los servicios locales de educación. Si de esa manera se redactara nosotros estaríamos de acuerdo. Como está planteada ahora que solamente podrían asignarse recursos o podría prestarse para discriminación para estudiantes que no vayan a establecimientos de este tipo votamos en contra. En contra. Señor Silva. Señor Presidente. Ya sigamos. Señor Presidente. A favor. Presidente, a favor. Un, dos, tres, cuatro, seis, ocho votos a favor cinco votos en contra. Ocho, cinco, cero. Bien, vamos. Ocho, cinco, cero. Secretario, continuamos. Letra A. La letra A del artículo dieciocho señor Aguiló. A favor. Señor Aut. A favor. Señor Chahín. A favor. Señor Demusí. Resto, abstención. Abstención. Señor Alvarado. A favor. Señor Lorenzini. A favor. Señor Macaya. Abstención. Señor Melero. Abstención. Señor Ortiz. A favor. Señor Santana. Abstención. Señor Chilling. A favor. Señor Silva. Abstención. Señor Presidente. A favor. Presidente, acá está. Tenemos entonces ocho, a favor, cinco, abstenciones, ocho cero cinco. Después de esto. Sigamos. Artículo diecinueve. Artículo diecinueve. Artículo diecinueve. En votación. Sí. Señor Aguiló. A favor. A favor. Señor Out. A favor. Señor Chahín. A favor. Señor Demusí. A favor. Señor Alvarado. A favor. Señor Lorenzini. A favor. Señor Macaya. A atención. Señor Melero. A atención. Señor Ortiz. A favor. Señor Santana. A atención. Señor Chilin. A favor. Señor Silva. Señor Presidente. A favor. Señor Presidente. Ocho votos a favor. Cinco abstenciones. Ocho cero cinco. Después viene el veintiséis. El veintiséis que tiene indicaciones del Ejecutivo. Tiene tres indicaciones. La cinco, la seis y la siete. Es el artículo veintiséis que se refiere al plan estratégico. Que hay indicaciones, exactamente. Hay indicaciones. Que no hayamos a ver. ¿Ventiséis? No, pero cuando vimos artículo por artículo, consideramos. Esto fue agregado por indicación. Sí. 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 A ver, cuando se... A ver, cuando se... Cuando se habló de todos las indicaciones que el Ejecutivo había incorporado, que le pedimos que explicara si es que tenía efectos sobre la administración financiera presupuestaria o gasto, esta se leyó y todos entendimos que tenía efectos sobre la administración financiera presupuestaria o gasto, y por tanto entendimos que era competencia de la Comisión. Eso quedó resuelto en la... Sí. En la sesión anterior. Exactamente. A decir, además, presidente... Diputado Autos. En su punto sexto, le habla de una previsión presupuestaria de costos fijos variables de inversiones mejoras que requerirá para el cumplimiento del plan estratégico. En consecuencia, se cae de Maduro. Muy bien, procedemos a votar. Palabra Maduro. Indicación por indicación. ¿Cuál? Artículo 26. Tendríamos que empezar a votar las indicaciones. Las tres, ¿por qué? ¿Votamos las tres en una solo votación? ¿Separadamente? Ya, muy bien. La verdad es que la indicación tiene que ver... Sí, tiene que ver con el carácter consultivo del consejo y no resolutivo. Yo creo que ese es el tema principal por el cual estamos eliminando este inciso primero. Eso es. Muy bien. Y tiene que ver con muchos elementos que vienen a continuación. Que, en el fondo, este es un consejo que no tiene carácter resolutivo en temas que impliquen recursos, plata o compromisos, sino que es consultivo para ver realmente la calidad. Y sí tiene un elemento muy importante el consejo, que es poder representar de que, por alguna razón, el director del servicio no lo está haciendo bien, puede representarlo con fuerza para que pueda ser incluso hasta cambiado. Eso es. Muy bien. Muchas gracias, ministra. Diputado Melero y diputado... ¿Qué llevó al cambio de criterio? Porque en el proyecto original era aprobatorio. Era resolutivo. Y ahora... No, en el proyecto original no. Fue una indicación incorporada en la Comisión de Educación. Ah, ya. O sea, el Ejecutivo nunca estuvo de acuerdo con la facultad resolutiva. No. Eso. Diputado Macaya. Presidente, esto es una de las demostraciones de lo que hemos manifestado, que este es un proyecto excesivamente centralista, porque le faltan atribuciones a los consejos locales. En el artículo siguiente nos vamos a dar cuenta que los consejeros ni siquiera son remunerados. O sea, lo que pueda terminar ocurriendo es que conocemos el funcionamiento, por ejemplo, en las corporaciones municipales de educación. Yo no sé si usted sabe, Presidente, que, y se lo transmito a la Ministra, existen en la mayoría de los casos donde hay corporaciones municipales que administran 50, 60 establecimientos educacionales, los consejeros tienen un rol puramente decorativo. Yo creo que ese rol es el que va a terminar cumpliéndose acá y es la razón por la cual nosotros vamos a votar en contra. Solo recordar que los parlamentarios tienen posibilidad de argumentar cuándo voten, respecto a su voto positivo o negativo. Diputado Chahín. Presidente, lo tenemos claro, pero también podemos participar del debate, porque uno quisiera también poder tratar de... Justamente... Que otro diputado... Pero, Presidente... Puede participar de distintas maneras, diputado Chahín. Bueno, entonces... Yo creo que es importante que otros parlamentarios puedan considerar también la opinión... Toda vez que ha pedido la palabra se la ha dado, diputado Chahín. Yo lo sé, Presidente, para no restringir el debate ni interrumpirlo. Yo también creo que si se están creando estos consejos locales tienen que tener alguna facultad. O sea, de lo contrario, mejor no los creen, pero si va a ser simbólica esta participación, lo que vamos a hacer es que al final no va a tener ningún sentido su existencia. Y si no pueden pronunciarse respecto al plan estratégico, entonces, ¿qué es lo que van a poder hacer? El plan estratégico es fundamental respecto a esto donde efectivamente tienen que cumplir un rol bastante más activo. Y, por lo tanto, a mí me parece que fue aprobado en buenos términos la Comisión de Educación y lo voy a respaldar, Presidente. Muy bien. Procedamos a votar con el derecho a argumentar de cada uno de los parlamentarios. Señor Presidente, en votación la indicación número 5 que recae sobre el artículo 26 del proyecto. Señor Aguiló. A favor. Señor Au. A los seis. A los seis. A favor. Señor Chahín. En contra. Señor Demus. Quiero argumentar, señor Presidente. Bueno, la verdad es que primero yo creo que es importante discutir las indicaciones que son nuevas, por lo menos un pequeño debate. Obviamente el poder fundamentar el voto es una forma, pero yo creo que genera un poquito de debate no es malo. Y la verdad es que no solamente en esta indicación, sino que en mucha otra, se aborda un poco el fondo. Y efectivamente esto se vio en la Comisión de Educación, fueron las indicaciones que ahí se pusieron. Y hoy en día el gobierno está tratando de volver a lo que ellos plantean, pero nosotros estamos obviamente por validar más aún y no solamente a un modo consultivo, sino que también de toma de decisiones a los consejos locales. Y en base a eso comparto el fundamento del diputado Macaya, el diputado Chahín, y por lo tanto yo voto en contra. Señor Alvarado, señor Lorenzini, señor Macaya, señor Melero, señor Ortiz, señor Santana, señor Chilling, señor Silva, señor presidente, Quiero comentar. Sí, miren, yo efectivamente creo que hay que descentralizar. Y además creo que la participación social es extraordinariamente importante en una serie de servicios públicos, pero en educación, como todos saben, el involucramiento de la sociedad y de la familia en materia educacional tiene un efecto directo sobre el proceso de aprendizaje. Nadie pudiera pensar que es posible obtener mejor calidad de la educación sin participación ciudadana. Por lo tanto, a mí me parece absolutamente necesario considerar la opinión de la ciudadanía expresada a través del consejo local. Pero también entiendo que el principal valor a proteger es que las decisiones vayan efectivamente alineadas con un objetivo que es mejorar la calidad y esa decisión esté sustentada en alguna evidencia. Por lo tanto, a mí me parece que si bien se elimina esta facultad, se repone de una manera distinta con la indicación consecutiva, que es que tendrá que considerarse la opinión del consejo local y si se rechaza, debe rechazarse de manera fundada, porque pudiera ser que el consejo local insistiera en incorporar o en rechazar algo que efectivamente tiene evidencia para mejorar la calidad de educación de los niños. Y no podemos sujetar, digamos, el plan estratégico a que sea respaldada una determinada iniciativa sin ninguna evidencia, sin ningún sustento técnico que efectivamente lo vincule con el mejoramiento del aprendizaje de los niños. Por lo tanto, a mí me parece que la participación es indispensable y la participación está garantizada. La sugerencia y la opinión del consejo local está garantizado, pero también está garantizado rechazarlo si es que hay elementos fundados respecto a que esa opinión no va alineada con el mejoramiento de la calidad de aprendizaje de los niños, que yo creo que es el valor fundamental que los parlamentarios tienen que proteger en el marco del debate de este proyecto de ley. Yo voto a favor de la indicación. Señor Presidente, se reciben seis votos a favor, siete votos en contra. Está rechazada la indicación número cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Pero siete y tú también? ¿A favor? ¿Cuál es el resultado, señor Lari? ¿Rechazado? No, todavía no. No, 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 no. Quedan dos indicaciones. No, las seis para eliminar el... No, porque las siete reemplazan los dos... Después... Sí, pues, sigue la indicación seis. ¿Indicación seis? No, 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 solamente la cinco. Ministra, por favor, usted quiere decir algo. Gracias, presidente. Disculpe que me meta en medio de la votación. Pero solo señalar un elemento para que se tenga en consideración respecto al rechazo anterior. Es que estamos en un esfuerzo muy grande de revivir hoy, y por supuesto mañana con el traspaso de los colegios, el tema de los consejos escolares. Los consejos escolares, porque tener un consejo que representa a sectores del consejo escolar, sin que tenga vida el consejo escolar de cada colegio, la verdad es casi un contrasentido, que tiene un consejo consultivo de un servicio, pero no tiene vida lo otro. Creo que es muy importante, por lo menos para que sepan los parlamentarios, de que eso se está trabajando, de que este año hay 25 mil millones de pesos que están definiendo los consejos escolares como mejora en su establecimiento, y eso nos parece importante. Y lo otro es que nos parece que el artículo que se va a ver ahora, esta indicación, lo que busca es eliminar un financiamiento plurianual que efectivamente deja compromisos amarrados para los cuales en general el Estado tiene compromisos anuales y no plurianuales, salvo que sean convenios de programación visados por Hacienda, etcétera, con todas las de la ley. En este caso, esa es la razón de por qué proponemos eliminar este artículo. Muy bien. Procedamos a votar. Señor presidente, en votación, la indicación número 6, que elimina el licencioso segundo, el numeral 6. Señor Aguiló. Señor Aut. Voy a expresar mi duda de que voy a votar igual. Bueno, es difícil tener un plan estratégico sin una proyección presupuestaria. Eso que exista, la proyección presupuestaria, no obliga a nadie a que estén los recursos, pero tener una proyección presupuestaria, a mi juicio, es consustancial a un plan estratégico. En consecuencia, yo no puedo votar para eliminar la proyección presupuestaria de un plan estratégico. En consecuencia, voto en contra de la eliminación. En consecuencia, voto en contra. A favor. Señor Sánz-Talán, en contra. Señor Silva. A favor. Por las mismas razones de PPAU. Señor Silva. Presidente, yo en la línea de lo que se ha planteado, recordar que la dirección de presupuestos se dedica a hacer esto. En todos los temas. Está proyectando permanentemente. Y eso no es que comprometa gastos, sino que va a hacer las cosas de manera seria. Es tratar de poder tener un horizonte de tiempo en el cual se van a desarrollar los temas. Entonces, yo entiendo la preocupación que plantea la ministra de no gastar en el tiempo, pero lo mínimo que se puede ver es que haya una proyección. Así funciona el Estado, de hecho. Por lo tanto, voto en contra. A cuatro años. Señor Silva, vota. Entonces, en contra. Señor presidente, la disposición recibe tres votos a favor. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve en contra. Una abstención. Sí. Indicación siete. Indicación siete. Señor presidente, votación. ¿Cuáles son los incisos tercero y cuarto? Es los incisos tercero y cuarto del procedimiento, porque se entiende que, como tendrá que aprobarlo, significa que puede rechazar. Entonces, tal vez el procedimiento de que pasa si el Consejo Local rechaza para esta tesis. Entonces, si aprobamos la indicación, eliminamos eso y lo reemplazamos por la frase, de igual manera. ¿Me da la palabra? Lo que ocurre es que, no logro entender, nosotros, los que votamos a favor del carácter consultivo del Consejo, perdimos. Y en consecuencia, me resulta ilógico que ahora se discuta que se consultará al Consejo Local respectivo el que podrá formular recomendaciones. Y en consecuencia, ya le dimos la atribución de que votaba, aprobaba el plan estratégico. En consecuencia, no podemos aprobar cuestiones contradictorias. Se genera una contradicción evidente en el juicio. Yo estaría de acuerdo con esto, pero no se condice con la aprobación anterior. Ministro, efectivamente se produce una contradicción. Por lo tanto, Presidente, tendríamos que ver efectivamente cómo se sostiene esto, porque nos parece importante, o sea, para nosotros muy importante que efectivamente el Consejo, y así lo planteamos en su carácter consultivo, pudiera revisar, ver, podrá formular recomendaciones, etcétera. Al caerse esto, ya por técnica legislativa, queda en una situación extraña. ¿Qué indicación tendríamos que incorporar nosotros? Yo creo que... El que puede lo más, puede lo menos. Sí, una posibilidad, Ministra, es retirar esta... O sea, nosotros tenemos que rechazar la indicación y usted, si quiere reponer, tendría que reponer ambas indicaciones, las dos rechazadas eventualmente en la sala. No hay otro camino. Entonces yo... Presidente, yo le sugiero al Ejecutivo que ahora, en realidad, no podemos rechazar la votación, pero debieron haberse votado en conjunto. Porque al mismo tiempo que se daba, o sea, se le quitaba el carácter de aprobador del plan, se le entregaba este procedimiento. Y por lo tanto debimos haberla votado en conjunto. Por lo tanto, yo le sugiero que cuando la reponga en sala, la reponga en conjunto. Muy bien. Diputado Chile. Como una sola indicación. Chile. No había pedido la palabra, Presidente. Entonces, diputado Chay. Ya que me la da, aprovecho la oportunidad. Bueno, está bien. Opine. Presidente, yo creo que deberíamos aprobarla tal como está, siendo evidentemente contradictoria con la que se aprobó antes. De modo que colisionen las normas y sea la sala la que resuelva en definitiva cuál es la que va a entrar. Y profundicemos las contradicciones. No, no, yo no soy de esa lógica, pero yo creo que es evidente que se cometió un error en la aprobación, más bien del rechazo en la indicación anterior. Muy bien. Diputado Chay. Sí. Presidente, yo creo que mantengo mi posición de rechazo, tengo claro lo que voté en su momento. Y más bien, yo creo que este artículo de pleno derecho deberá tenerse rechazado por ser incompatible con lo ya aprobado. Esta indicación es incompatible con lo que aprobamos. Ya, es que dijiste artículo, está bien. Esta indicación deberá entenderse rechazada por incompatible. Si no, si no, pongámosla en votación y continuamos. Se propone que demos la misma votación por la cual se rechazó la primera indicación y la damos, por tanto, por rechazada con la misma votación. Muy bien. Corresponde votar entonces el artículo 26, que en la práctica las tres indicaciones fueron rechazadas. Por lo tanto, ese es el artículo que está en el proyecto. ¿No? A ver, sí, estamos votando las indicaciones del artículo 26. Por lo tanto, es evidente que hemos dicho que el artículo de nuestra competencia, por lo tanto, nos corresponde votar. Totalmente. Perdona, que lo esté complementando y reforzando al... Diputado. El artículo quedó con una proyección presupuestaria de costos fijos, variables y de inversiones mejoras. Por lo tanto, el artículo debe ser votado, porque contiene una disposición financiera evidente. El sexto no fue eliminado, Pablo. Y, por lo tanto, el plan estratégico contiene una proyección presupuestaria en consecuencia del artículo debe ser votado. Votemos el artículo. Totalmente. Ya. Diputado Silva, yo comparto el criterio de que tiene que ser votado, pero quiero hacer una consulta. Eso es porque lo señaló la comisión. Porque así venía el texto de la Comisión de Educación. No es que haya sido... Entonces, ¿la Comisión de Educación sugirió esto o ahora nosotros como comisión decidimos que era tema de Hacienda? Porque a mí este criterio me gustaría tenerlo claro, porque lo podemos extender, lo podemos usar ahora para poder definir todos aquellos temas que esta comisión considere que puedan ser financieros y que otras no lo hayan considerado. Entonces, me gustaría claridad en el proceso. No venía entre los artículos que la Comisión Técnica de Educación estimó que eran de competencia de Hacienda. Pero cuando se plantearon las indicaciones, esta comisión entendió que efectivamente tenía efectos sobre la administración financiera y presupuestaria, y por lo tanto lo acogimos. Desde esa perspectiva es tan evidente que tiene efectos que corresponde votar. Yo, presidente, recojo el punto de esa manera. Por lo tanto, lo que la Comisión está acordando es que como comisión ha evaluado que incorpora al tratamiento de la Comisión un tema que no venía. Es que esto es importante para que después no digamos, oye, no, pero es que esto no viene planteado así. Si es que la Comisión considera, como lo hizo en este caso, que es materia de Hacienda, pasa a ser materia de Hacienda. Eso siempre es fundamentada. Siempre es fundamentada. Pero yo quiero hacer ese punto porque eso es lo que se ha hecho acá. No, una precisión... Diputado Aguilo. Es que es muy importante esto porque tiene que ver con todo el trabajo futuro de la Comisión. La interpretación que ha hecho el diputado Silva no es exacta. Porque no es que nosotros contradigamos algo que expresamente haya decidido la Comisión Técnica. Lo que pasa es que la Comisión Técnica no pudo tener, porque no la vio, las indicaciones que nosotros analizamos y que nosotros consideramos que eran indicaciones pertinentes a este texto. ¿Perdón? No es una indicación de lo que hace el gobierno de la Comisión Técnica. Disculpen. No hagamos diálogo. No. No hagamos diálogo. Si el diputado aquí lo termine. No, yo termino diciendo lo siguiente. Yo siempre voy a estar por el criterio de respetar lo que la Comisión Técnica y el reglamento de la Cámara establece. Siempre. Muy bien. Es que a mí se me indicó que estábamos votando, estábamos votando indicaciones, indicaciones que en la Comisión anterior decidimos nosotros que eran materia de esta Comisión. Solo decir, sí, solo decir que el punto sexto del artículo, el punto sexto del artículo es el que establece una proyección presupuestaria y es lo que a juicio entiendo de varios, le da un carácter de competencia de Hacienda a este artículo. Diputado Autos. Sobre el debate de proyección futura del trabajo de la Comisión, cuando el Ejecutivo o alguien de esta Comisión propone una indicación a un artículo que no viene asignado a ser votado por la Comisión, la Secretaría tiene que evaluar si la Comisión Técnica por alguna razón omitió dicho artículo y dicho artículo sí debe ser visto por esta Comisión. Porque si el artículo no debe ser visto por esta Comisión, la indicación se entenderá por no presentada. Y en consecuencia, en este caso específico, la indicación era para eliminar el aspecto que hace del artículo tratable por Hacienda, que era la proexistencia de una proyección presupuestaria. Es decir, el artículo merecía ser tratado por Hacienda y en ocasiones anteriores nosotros hemos observado las omisiones de las comisiones técnicas, fundadamente, por supuesto. Y este es un caso. Diputado de Musí. Diputado de Musí. Muchas gracias. Posteriormente el diputado. Presidente, yo creo que acá hay dos cosas interesantes que se han discutido más de fondo del funcionamiento de la Comisión para el futuro. Uno es cuando lleguen indicaciones, justamente artículos que en teoría no deberíamos ver. Pero lo que no hemos visto acá es que inclusive hay un artículo que sí lo deberíamos haber visto y de que no fue enviado y nadie se había dado cuenta. O sea, si el Ejecutivo no hubiera planteado la indicación en el artículo 26, que va a ser 27, probablemente nunca lo hubiéramos visto, siendo que sí lo deberíamos haber visto. Entonces, yo creo que es importante no solamente recalcar lo que dijo el diputado Silva, de que de ahora en adelante este tipo de situaciones sí tengamos las atribuciones de definirlo. Y también yo creo, Presidente, que sería bueno que para futuros proyectos la Secretaría pueda revisar todos los artículos y tal vez encontrar artículos que sí se debieran ver por Hacienda y que desgraciadamente no hubieran sido enviados por la Comisión. Esto se ha hecho y la Comisión tiene la facultad de incorporarse, es que tiene argumentos fundados. Diputado Lorenzini. ¿Qué va a ser capaz de cosas? Sí, por... Diputado Ortiz. Diputado Ortiz. ¿Lorenzini? De Musí, por favor. Sin diálogo. Diputado Lorenzini. Por su intermedio, Presidente, al señor Secretario, ahora, entendiendo lo que se está diciendo, yo diría que solo deberíamos votar el numeral 6, entonces, que el que tiene que ver con número y no el resto que no está en la Comisión, que es de la Comisión de Educación. Yo le vuelvo a insistir, vamos a colocar en votación el artículo 26, quiero decir que votamos tres indicaciones, una tiene que ver con el inciso primero, uno tiene que ver con la letra 6 y otro tiene que ver con la eliminación del inciso segundo y tercero. Por lo tanto, en la práctica, al votar las indicaciones, hemos reconocido que todos los incisos de este artículo tienen competencia de Hacienda. Secretario, en votación el artículo 26. Ministro. No, por favor. No, se le arrepintió. ¿Votación? Votación. Votación. Sí, no, yo puedo expresarse la votación a ver, señor Secretario. Señor Presidente, en votación el artículo 26. Señor Aguiló. A favor. Señor Aut. A favor. Señor Chahín. A favor. Señor Deusi. A favor. Señor Alvarado. A favor. Señor Lorenzini. A presión. Señor Macaya. A favor. Señor Melero. A favor. Señor Ortiz. A favor. Señor Santana. A favor. Señor Chilin. El Corte. Señor Silva. A favor. Y señor Presidente. A favor. ¿Resultado? 11 votos a favor, dos en contra. Una en contra, una abstención. A favor. 11.1. Muy bien. Pasamos al artículo 28. Que no tiene indicación, por lo que entiende. No tiene. No tiene indicación. Artículo 28. Página 25 del comparado. Sí. De competencia y no tiene indicación. Bien. Procedamos a la votación. 28, página 25 del comparado. ¿Y le parece recién? No. ¿No le parece? Artículo 28. A medio. ¿Le parece que yo tengo? Señor Presidente, en votación. En votación. Señor Aguiló. A favor. Señor Aude. A favor. Señor Chahín. A favor. Señor Debussy. A presión. Señor Alvarado. Ah, no está cerrado. Señor Lorenzini. A favor. Señor Macaya. Yo voy a fundamentar brevemente. Sí, fundamentalmente nuestra abstención se debe a la poca claridad que hay respecto a lo que ocurre con los asistentes de la educación. Es la razón por la que vamos a abstener. Abstención. Abstención. Gracias, señor Macaya. Entonces, señor Melero. Abstención. Señor Melero. Señor Melero, abstención. Señor Ortiz. A favor. A favor, señor Ortiz. Señor Santana. Abstención. Señor Santana, abstención. Señor Chilling. ¿Y en cuál estamos? En el... A favor. 28, artículo 28. A favor. A favor. Y señor Silva. Abstención. Abstención, señor Silva. Señor presidente. Yo voy a fundamentar mi voto producto de cómo se está dando la votación. Este es un artículo que primero, a propósito de la prevención que se plantea respecto a los asistentes de la educación, este artículo es el que establece la asistencia de tres tipos de regímenes estatutarios. O sea, justamente este artículo es el que reconoce que hay un régimen jurídico para los docentes, uno para los asistentes de la educación, y un régimen estatutario para los funcionarios de los servicios locales de educación. Es justamente este artículo el que introduce, introduce el elemento de que hay tres regímenes estatutarios. Y en segundo lugar, y en segundo lugar, disculpa, y en segundo lugar, este artículo es el que crea la posibilidad de tener un servicio de bienestar, que hoy día no tienen los asistentes de la educación, sí tienen los docentes, pero no lo tienen los asistentes de la educación. Yo creo que es un elemento tan central desde el punto de vista laboral, considerando que hay que mirar el proyecto en su conjunto, y en su conjunto este es un proyecto que va a establecer el compromiso del Estado chileno de que haya un estatuto de los asistentes de la educación. Y este artículo le agrega a eso, no solo los regímenes, sino además la asistencia a un servicio de bienestar. Yo creo que no podemos rechazar un artículo que establece un derecho que hoy día los asistentes de la educación no tienen, que son justamente los servicios de bienestar, que yo entiendo además es un anhelo de los asistentes de la educación. Por lo tanto, mi voto, estimado secretario, es a favor. ¿Algún señor diputado que haya quedado aceptado su voto? Alvarado. A favor, señor Alvarado. Serían, señor presidente, son ocho votos a favor, cinco abstenciones. Sigamos. Luego tenemos... Sigamos. Tenemos 29, sí, que tiene una indicación. Disculpa, pasamos al artículo... 29. Pasamos al artículo 29, que va a ser 30, que tiene indicación. Diputado de Musí. Presidente, me gustaría solicitarle a la ministra que pueda explicarle un poco mejor esta indicación. Ya lo conversamos la vez pasada con respecto a este 7%, pero personalmente no tengo la claridad si es que es con respecto a solamente los directivos, a los contratos. Entonces, si podemos ahondar un poquitito para poder tomar la decisión correcta, por favor. Diputado Chavín. Sí, presidente. Presidente, cuando la ministra nos explicó esta indicación, y está el ministro de Hacienda también, yo hice una consulta y quiero reiterarla por su intermedio, presidente, porque creo que lo que ocurre aquí es fijar un tope del personal a contrato. Creo que queda mejor la redacción, primero, como la plantea el Ejecutivo con su indicación que es lo que venía de educación. Salvo un punto, ¿verdad? Que dice razón, que tal como se señala ahí, el límite es del porcentaje de funcionarios a contrata que pueden estar en cargos directivos. Es decir, no más de un 7% del total de la contrata puede estar en cargos directivos. Pero no hay un límite respecto de un porcentaje de los cargos directivos que pueden estar siendo ocupados por personal a contrata. O sea, teóricamente podríamos tener el 100% de los cargos directivos con funcionarios a contrata, siempre que no se sobrepase el 7%. Y eso me parece que no es algo deseable, ¿verdad? Por lo tanto, aquí deberíamos haber establecido, tal como lo sugerimos en su momento, un doble límite. Un límite en relación a la base, es decir, del porcentaje a contrata que puede estar en cargos directivos, y un límite en relación al número de cargos directivos. Porque claramente uno debería tratar de generar un incentivo a que la mayor cantidad de cargos directivos estén siendo utilizados por personal de planta y no a contrata. Lo planteamos en su momento para ver si es que efectivamente podía corregirlo el Ejecutivo, porque entiendo que no tenemos en este punto facultades. Pero nos parece a nosotros que eso debiera arreglarse. De lo contrario, yo me voy a tener que obtener, Presidente. Bien. Ministra. Ah, el diputado Chilin, el predio. Gracias, Presidente. Es una pregunta a la Ministra, así que está bien que me dé la bala adelante. El artículo 29, que ha pasado a ser 30, dice que las funciones de carácter directivo podrán ser desempeñadas por personal a contrata. Eso es lo primero. Y segundo, que el personal asignado a esas funciones no podrá exceder el 7% de la dotación máxima del servicio, no de los cargos directivos ni de jefatura. Entonces, lo que quiero preguntarle al Ejecutivo, si lo que quiere obtener es exactamente eso. Que las contratas puedan ser jefaturas y si quiere que sea hasta el 7% del total de la dotación de cada servicio. Diputado Autos. Yo tengo duda, Ministra, sobre la interpretación del artículo. Me sigue para ver si lo que aquí se dice es efectivamente lo que se quiere. Yo coincido con Marcelo Chilin en el sentido de que lo que se busca es algo de flexibilidad para nombrar el personal directivo. Eso está en el espíritu y en la letra. Eso está evidente. Pero dice, el personal que se asigne a funciones directivas, tales funciones, es decir, las funciones directivas, no podrá exceder el 7% de la dotación máxima del servicio local. Eso significa que si la dotación máxima de un servicio es 50, no podría haber más de 3,5 funcionarios en roles directivos. Es decir, si hubiera 100 como dotación... No, 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 no a contrata. Aquí dice el personal que se asigne a tales funciones. Es decir, está hablando de la totalidad del personal. Eso es lo que aquí dice. Por eso quiero saber si es eso lo que quiere o es otra cosa. Porque esto sería extremadamente rígido y en algún caso probablemente demasiado restrictivo. Pero lo que aquí dice es lo que yo estoy diciendo. Dice, el personal que se asigne a tales funciones, es decir, el personal directivo, no podrá exceder el 7% de la dotación máxima del servicio local. Exactamente. Está claro que el ejecutivo... Sí, pero no está dicho. Terminó diputado, ¿cierto? Está claro... Ministra, ministra... Sí, pero... Les pido... Perdona. Les pido que no... Lo que quiero decir es que si es otra cosa la que están planteando, debiera decir aquí explícitamente, porque si no se lee... Esto es castellano y el castellano tiene una sola lectura. Muy bien, ministra, sí, yo entiendo que hay dos consultas bien precisas respecto a esto. Pero yo quiero ir a... Antes de ir al procedimiento de lo que dice el artículo, a lo que se busca. Ok. Porque, ¿cuál es el punto? ¿El punto es que sean los mejores directivos posibles? ¿Ese es el punto? ¿Y cuál es el procedimiento que garantiza que el director del servicio local pueda elegir a los mejores directivos posibles para llevar adelante las tareas del servicio local? Entonces, no logro entender hasta ahora, porque entiendo la flexibilidad, pero yo entiendo que la flexibilidad tiene que ver con que el director del servicio local pueda tener la posibilidad de elegir a los mejores para hacer su equipo directivo. Entonces, yo me gustaría que me explicara cómo se alcanza ese objetivo con la propuesta que ustedes están planteando. ¿Para sumar una consulta? Yo creo que, yo me sumo a lo que ha dicho aquí el diputado Aude, el diputado Chilin, en el sentido que, tal como dice, como está señalando en el artículo, dice, con todo. Es decir, o sea, lo que está haciendo es poner un límite al número de cargos directivos. O sea, no más del 7% de la dotación puede estar en un cargo directivo. Y además permite que esos cargos directivos puedan ser utilizados hasta en un 100% por funcionarios a contrata. Eso es lo que dice el artículo. Entonces, de verdad que me parece que genera una rigidez que, por lo menos a mí me parece interesante, para que nos llenemos de cargos directivos, pero si eso obedece a algún estudio que ustedes tienen hecho o no. Ministra. Presidente, efectivamente, esto no es un hecho anómalo en la administración pública. Tenemos aquí un listado de instituciones que tienen esta misma norma, que le da flexibilidad y que permita tener a las mejores personas, sobre todo mientras se llama concurso a segundo nivel jerárquico, que debiera ser por alta dirección pública. De hecho, traemos una indicación, que la vamos a ver después en los transitorios, sobre recogiendo el debate que hubo sobre los servicios locales, para que sean de alta dirección pública. Pero en esa misma línea, el segundo nivel jerárquico también, la idea es que sea por alta dirección pública, pero que pueda conformar el equipo con una flexibilidad mayor. Quiero decir que la superintendencia de servicios sanitarios tiene un límite del 7% de la votación máxima. La superintendencia de valores y seguro, la tesorería general de la República, el servicio médico legal, el instituto de normalización previsional, la agencia de la calidad de la educación, superintendencia de educación, superintendencia de medio ambiente, para no aburrirlo en un largo listado. O sea, no es un tema anómalo a la administración pública. ¿Pero sobre qué? Es sobre el total, sobre el personal de planta y contrata. De planta y contrata. Ese es el tema. Y por lo tanto, en un servicio local, con lo personal que está considerado, en el fondo de 12 cargos de jefatura, podrían 8 ser de contrata en una situación máxima, como máximo. Para que tengamos una dimensión de qué estamos hablando. Y la idea es que pueda instalar en la jefatura sus colaboradores antes de establecerlo por alta dirección pública. Eso es lo que se busca, la flexibilidad. Ministra, para precisar dos cosas. Hay una consulta que no está contestada. Que es que, como está redactado, se podría entender que no pueden haber más cargos directivos que el 7% de la actuación de servicio. Tan como está redactado, así lo han planteado varios parlamentarios. Y que, por lo tanto, el Ejecutivo tendría que comprometerse, si es que lo entiende igual, como ha sido planteado, a corregirlo a través de una indicación. Y lo segundo, me gustaría que precisara, porque usted lo planteó, ¿los cargos directivos del servicio local van a ser necesariamente llenados a través de un concurso de segundo nivel jerárquico? ¿Todos? Sí. ¿Están saliendo? No, no todos. No todos son... Todos los de segundo nivel jerárquico. Puede haber cargos directivos de tercer nivel jerárquico, presidente. Todo el segundo nivel jerárquico es llenado por alta dirección pública. Esa es la respuesta concreta. Y si requiere una precisión la redacción, asumimos que se entienda efectivamente lo que queremos que se entienda. Diputado Silva y diputado Autos. Y diputado Chile. Presidente, solo para ver si entendí bien. Si es que en el artículo como está redactado, del punto seguido donde dice que con todo el personal se le agregara a contrata, nada más que eso, ¿cumpliría con el objetivo que el Ejecutivo quiere? Totalmente. Si hay acuerdo... Si hay acuerdo, ¿lo podríamos considerar como una enmienda de redacción? Con todo el personal... Hay acuerdo, ¿no? Si no, no podría ser el 7 por 0. Muy bien. Recogemos lo planteado por el diputado Silva, lo consideramos como un acuerdo y con una enmienda de redacción. ¿Qué le parece? Muy bien. Acordado. Diputado Autos. Lo que habría que agregar a la corrección de estilo es como solo... Porque es bastante raro porque dice artículo 30 y dice contrata y honorarios. Y después, y después se refiere... Claro, no, te digo, y después se refiere solo a contrata y en consecuencia... La 9 ni me gusta. Pero estamos subrimiendo el... No, porque queda el artículo. Estamos subrimiendo el artículo. Ya, correcto. Entonces habría que dejarlo... La 9 ni me gusta. Correcto. ¿Estamos claros? Ya. Muy bien. Procedamos a tomar la votación. Ah, diputado Chelen, ¿quería agregar algo? No. Leí Ernesto Silva. Ya, muy bien. Se ha salvado la reforma. Muy bien. Silencio. Estamos en votación. Les propongo votar el artículo 29. Mantenemos esto. Aprobado. Les propongo votar el artículo 29 con las indicaciones del Ejecutivo incluidas. Ok. ¿Les parece? Muy bien. Porque pasó hasta el 30 ahora. Secretario, tomé la votación. Ya. Hubo algunos que te votaron, a favor. Señor Presidente, el artículo 29 con las indicaciones del Ejecutivo se pone en votación. Señor Aguilón. A favor. Señor Au. A favor. Señor Chaín. A favor. Señor Demusí. ¿Señor Alvarado? Señor Lorenzini. Señor Magall. Abstención. Señor Magall. Señor Melero. Sen. Abstención. Señor Melero. Señor Ortiz. A favor. Señor Ortiz. A favor. Señor Santana. No. Señor Chiling. A favor. Señor Chiling. A favor. Señor Silva. A favor. Señor Silva. A abstención. Señor Santana, abstención también Y señor presidente ¿Cuál es el resultado? Por favor Señor presidente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 votos a favor, 4 abstenciones ¿8, 0, 4? Sí Abstención serían 5 abstenciones 8, 5 5 abstenciones 8, 0, 5 Muy bien Sigamos secretario El artículo 33, señor presidente Que tiene indicación Del ejecutivo ¿Se aprobó el número de cobre personal o con la... Todo, todo, todo Sí, sí, se aprobó Con las dos indicaciones Estamos en el artículo 33 Que tiene una indicación, que es la indicación número 10 Ya ha pasado 134 Es coherente con las anteriores Sí Procedamos a votar La misma votación La misma No, no, no La misma Votamos Votamos el artículo en conjunto con la indicación del ejecutivo Que es la número 10 No, no, no La indicación aparte A ver, podemos escuchar Señor presidente, en consecuencia En votación La indicación Número 10 Número 10 De la página del ejecutivo comparado Que recae sobre el artículo 33 Señor Aguiló A favor Nunca más pronunciamiento Señor Aut A favor Señor Echaín En contra En contra Señor Demusí En contra En contra Señor Demusí Señor Alvarado En favor En favor Señor Lorenzini En contra En contra Señor Demusí Señor Macaya En contra En contra Señor Macaya Señor Melero En contra En contra Señor Melero Señor Ortiz A favor A favor Señor Santana ¿Qué está, señor Santana? Señor Chilling A favor A favor, señor Chilling Señor Silva En contra En contra Señor Silva Señor Presidente A favor Resultado A favor 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rechazada la norma Bueno, tú La votación Mayoritaria De los diputados Sí 6, 6 6, 0, 6 Rechazada la indicación Y ahora sí El artículo 33 En votación El artículo 33 El artículo Señor Aguiló A favor Señor Aguiló a favor Señor Aut A favor Señor Chahín A favor Señor Chahín a favor Señor Debussy A favor A favor Señor Debussy Señor Alvarado A favor A favor Señor Lorenzini A favor Señor Lorenzini Señor Macaya Atención Señor Macaya Señor Melero Atención Señor Melero Señor Ortiz A favor A favor Señor Ortiz Señor Santana Señor Santana A favor A favor Señor Santana Señor Chilin A favor A favor Señor Chilin Señor Silva Atención Señor Silva Señor Presidente A favor Señor Presidente A favor Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez votos a favor y tres abstenciones. Diez, cero, tres. Muy bien. Pasamos al artículo treinta y cinco, que no tiene indicaciones. Procedamos a la votación. Treinta y cinco. Página veintinueve del comparado. Artículo treinta y cinco. Señor Aguiló. Señor Aguiló. Sí, yo voy a argumentar porque se dijo aquí, se argumentó en el sentido de que le daba poco estatus el hecho de que no fueran remunerados. A mí me parece fundamental que no sean remunerados. Estamos hablando de alcaldes, estamos hablando de representantes de gremios y en consecuencia distorsionaría completamente el diseño que fueran remunerados. Así que votó a favor. Señor Aguiló. A favor. Señor Chahín. A favor. Señor Chahín. Señor Demusí. Atención. Atención. Señor Alvarado. A favor. A favor, señor Alvarado. Señor Lorenzini. Atención. Atención, señor Lorenzini. Señor Macaya. Yo también voy a comentar, creo que justamente la participación ad honorem. Y el hecho, creo que en definitiva es lo que reafirma el carácter decorativo de los miembros del consejo local. O sea, hay ejemplos múltiples y de hecho, sin ir más lejos, en la administración de educación pública municipal. Es cosa de mirar las funciones que cumplen los directores de las corporaciones municipales de educación para darse cuenta que estos cargos, si no tienen aparezcadas responsabilidades. Y obviamente, yo no estoy hablando acá de una remuneración porque asumo que el costo de pagarle una remuneración importante a cada consejero local dejaría este proyecto absolutamente financiado. Pero me gustaría escuchar alguna opinión, además de la que ha expresado el diputado Autos, de parte del Ejecutivo también, de por qué no se ha considerado para darle un poco más de peso a los integrantes de este consejo en el aspecto remuneracional. Señor Macaya, ¿se entiende? ¿Se entiende, señor Macaya? ¿Se entiende? ¿Encontra, señor Macaya? Ya, perfecto. Señor Melero. ¿Astención, señor Melero? Señor Montes. Señor Ortiz. A favor. Señor Ortiz, a favor. Señor Santana. ¿Astención, señor Santana? Señor Chilling. A favor. A favor, señor Chilling. Señor Silva. Señor Silva. ¿Astención? Señor Presidente. A favor. Señor Presidente, a favor. Tenemos un, dos, tres, cuatro. Resultados. Dos, seis, siete, votos a favor. Una, voto en contra. Y cinco, abstenciones. Aprobado el artículo 65. Muy bien. Pasamos al artículo 42, que tampoco tiene indicaciones. Así que el secretario puede proceder a tomar la votación. Bienvenido, ministro. Nos le hayamos dado la bienvenida. A 42, sí. Página 29. Página 29 también. Artículo 42, señor Presidente. Señor Aguiló. A favor. Señor Aux. A favor. Señor Chahín. A favor. Señor Chahín, a favor. Señor Demusí. Para fundamentar. Nosotros vamos a votar a favor de esto y yo creo que es importante recalcar que fue algo propuesto justamente por los diputados de la UDI, el poder generar esta estrategia nacional de educación a más largo plazo. Me parece excelente también que el Ejecutivo lo haya acogido. Eso significa que de alguna u otra manera lo que se está buscando es lo que sigan del proceso legislativo. Ojalá tratar de hacer algo lo más pensando en el futuro y no solamente en temas de corto plazo del gobierno turno. Así que feliz de votar a favor de esto y también agradecer al Ejecutivo de que lo haya tomado en cuenta. Señor Alvarado. Señor Lorenzini. Señor Macaya. A favor. Señor. Señor Macaya. Señor Melero. Señor Ortiz. A favor. Señor Santana. A favor también. Señor Chilling. A favor. A favor, señor Chilling. Señor Silva. A favor. Y señor presidente. A favor. A favor. Señor presidente, unanimidad de los 13. A favor, la norma, la típica. 13-0-0. 13-0-0. Oye, cerrado con el artículo de los 151. 51. Pasamos al artículo 51 que tampoco tiene indicaciones. Así que procedamos a tomar la votación. Artículo 51. Espero que podamos votar todas las modificaciones que tienen el artículo 51 de los 151. ¿Tiene indicaciones? No. No, pero vienen varias modificaciones al artículo 51. Modifica, tiene varios numerales el artículo 51. A ver. Todos los numerales. Tenemos un poquitito para que el secretario lo... En los negritos no de competencia nuestra. O sea, sería el número 2. ¿Ah? ¿Ah? ¿Pero por qué están negritos solamente? No. Está aquí en el 6. No. ¿Puede? Para usted no más. Todos los numerales de una vez. ¿No se le tomamos? O sea, ¿todos los artículos se competen? ¿Pero tiene...? ¿Tiene...? ¿Tiene...? Disculpe. Estoy confundido. ¿Tiene indicaciones el artículo 51? No tiene indicaciones. Es parte del proyecto mismo. Sí, pero no tiene indicaciones. Es largo. Va de la página 31 a la 39. Es largo. Lo que va de la página 31 a la 39 es lo que se deroga. Sí, todas las modificaciones que introduce. A ver, el artículo 51 no tiene indicaciones. Por lo tanto, corresponde proceder a votar. A menos que alguien pida votación separada y nadie la ha pedido. Entonces, procedemos a votar el artículo 51. Se derogan el cuarto, quinto y sexto que se aprobó en la Comisión de Educación. ¿No? ¿Por qué no clarifican eso? Por favor. Esa es la interpretación al leer. Le pido a los diputados... Le pido a los diputados mantener orden. Le vamos a pedir a la ministra que explique el artículo 51. ¿Y quién es lo que va a votar? Yo entiendo que es la letra H nomás. No todo. Presidente, en este artículo lo que se hace es derogar de alguna manera todo lo que tiene que ver con el PADEM, porque el PADEM es propio del trabajo municipal y por lo tanto nosotros tenemos otra fórmula en el servicio local de plan anual y lo que también se adecua normas para la delegación a los directores de establecimientos para hacerlas coherentes con la estructura de los servicios locales. Y, finalmente, un elemento muy importante es que todas las platas CEP, que son muy importantes, permite que hasta el 10% de la CEP el servicio local lo distribuya en función de requerimiento, porque él va a tener establecimientos grandes, pequeños, rurales, urbanos, unos con más necesidad, otros con menos necesidad, y la idea es darle una flexibilidad a ese 10% de la CEP abiertamente establecido en la norma y no como muchas veces sucede que efectivamente el uso de la CEP se le busca en la hito, pero aquí es poder fortalecer y equilibrar los establecimientos que están bajo su responsabilidad. Eso es, Presidente. Porque, finalmente, el tema de la CEP tiene que ver con cada establecimiento. Aquí hay un equilibrio, por su intermedio, Presidente, un equilibrio entre la autonomía de los establecimientos para el uso de sus recursos, de acuerdo a la cantidad de alumnos que disponen, etc., su vulnerabilidad, y la posibilidad, hay que pensar que el 10% de toda la CEP es bastante recurso, si sobre todo estamos hablando de muchos establecimientos. Si usted tiene 80 establecimientos, todos con alta vulnerabilidad, usted tiene una cantidad de recursos de distribución central muy importante. Yo solo quiero señalar, Presidente, que efectivamente, a lo mejor la mirada, en muchos aspectos, tiene un toque conservador en términos de una estructura nueva que no hemos tenido en el país de esta manera. Sin duda que la experiencia del desarrollo de los servicios locales nos van a dar muchas pistas de cómo a lo mejor el 10% es poco y a lo mejor tendrá que hacerse más, pero creo que el 10% sobre una cantidad de establecimientos cercana a 100 establecimientos es mucho recurso de libre disposición para poder mejorar la situación. Eso es todo lo que podría decir. Podría haber sido el 15%, podría haber sido el 20%, pero partimos con el 10% y creemos que tiene un efecto positivo en la mejora de la calidad. Antes de dar las palabras a los parlamentarios que lo han solicitado, el director de presupuesto, don Sergio Granados, que está ya muy en el extremo de la mesa, ha solicitado la palabra, entiendo que para profundizar en la explicación. Don Sergio. Gracias, Presidente, por su intermedio. Para complementar lo señalado por la Ministra, complementándolo en el sentido que el 10% son una cantidad súper razonable de recursos, considerar que la SEP es uno de los instrumentos mejor evaluados en materia de focalización porque tiene un objetivo súper específico y porque además le estamos restando recursos a la SEP para acelerar cuando corresponda la carrera, la relación horas lectiva y no lectiva. Entonces, se considera que son suficientes recursos para eso. Diputado Macaya y diputado Auc. Diputado Macaya. Gracias, Presidente. A ver, primero partir reconociendo que esta es de las cosas que a nuestro juicio van en la línea de descentralizar realmente. O sea, y creo que es importante señalarlo. Y a propósito de la interrogante que hace el diputado Melero y con las particularidades, además que tiene la subvención escolar preferencial. Hoy día, el 10% de la subvención que se entrega por alumno, no por un sostenedor. Por alumno, a mí me parece lo lógico es que la capacidad de gestionarlos recaiga en los directores. Encuentro bien poco aventurado el 10%, para decirlo de la misma forma, muy conservador el 10%. Y creo que, si bien es cierto, un 10% de la totalidad de los recursos, como bien lo señala el director de presupuesto, una cantidad bien importante, en nuestra mirada, acá es donde está en juego la posibilidad de que, a lo mejor, ya no en el primer trámite, ciertamente, pero si en un tercer trámite este proyecto tenga algún nivel de acuerdo mayor. O sea, yo creo que acá es donde se tienen que hacer los esfuerzos. Yo, diciéndolo quizás con mayor claridad, en artículos como este, donde seamos capaces de aumentar los recursos, Ministra, por su intermedio, Presidente, en cosas como esta. Y no se trata de aumentarlos sin ningún requisito, Presidente. Se trata de aumentarlos bajo ciertos supuestos, donde obviamente las facultades delegadas de este tipo de recursos vayan con cumplimiento de ciertas condiciones. O sea, personas, directores de establecimientos educacionales que hagan bien el trabajo van a tener la capacidad de administrar estos recursos y los que no lo hagan, cero. O sea, los que administran mal, cero. Y los que administran bien, puede ser un 20, un 30. Y esa es un poco la lógica de esta discusión y que yo espero que pueda ser plasmada más adelante también en los siguientes trámites de este proyecto de ley. Y por eso, siendo esto una subvención que se entrega por alumno, me parece que... ¿A cuánto haciende la CEP hoy día? O sea, por alumno, pero por alumno, si uno lo tiene que desglosar por alumno. Pero puede ser un promedio de 30.000 pesos, o sea, está... Entre 20 y 30.000 pesos, si estamos hablando... Sí, les pido no... Precisamente, solamente para terminar el argumento. O sea, si estamos hablando de 30.000, 20.000 pesos por alumno, estamos hablando de que el director va a administrar 2.000 pesos. A mí me parece bastante conservador. Por alumno, por alumno, de su establecimiento educacional. Me gustaría escuchar la argumentación de la ministra, diputado Aout, para efectos de poder también... Está el diputado Aout, el diputado Melero, la ministra, y posteriormente votamos. Gracias, presidente. Justamente lo que la inquietud planteada por el diputado Macaya es lo que me hizo dudar respecto de mi comprensión inversa de lo que está aquí planteado. El problema que tenemos con la SEP, que es efectivamente, como dice el director, uno de los instrumentos mejor evaluados en términos de impacto sobre la calidad, es que en muchos municipios no lo entregan a las escuelas y se quedan con buena parte de la SEP y, como se sabe, a veces incluso lo usan para objetivos que no van directamente vinculados a la calidad. Y lo que se hace aquí, en la práctica, diciendo que hasta un 10% de los recursos provenientes pueden ser administrados directamente por el servicio local, eso significa que... ¿No? Entonces, ¿está bien lo que decía el diputado? ¿Ah? El director de la escuela, pero que además... ¿Y el resto? ¿Y el 90% restante, entonces? Ministra, le pido... Ministra, ministra, le pido... Lo que pasa es que... Ministra y asesores, si ustedes se incorporan al diálogo, lo único que hacen es retrasar la votación. Entonces, los parlamentarios hablan, preguntan, el Ejecutivo contesta, y después de eso procedemos a votar, pero si no, no vamos a votar. Entonces, diputado, ¿ha terminado su intervención? No, termino con la sorpresa y me asumo, entonces, a lo que decía el diputado Macaya. Efectivamente, el instrumento tiene su lógica cuando impacta directamente y cuando la autonomía de las escuelas que identifica con mayor precisión sus necesidades puede invertirlos en calidad. Y hoy día, por lo menos en las comunas de mi distrito, hoy hemos conseguido que, en promedio, estamos en el más del 70% del recurso CEP administrado directamente por las escuelas y el 30% por los municipios. Esto constituiría un retroceso gigantesco en términos de la centralización, si fuera como esto, porque aquí lo que estamos diciendo es que solo hasta un 10% de los recursos CEP podrían ser administrados directamente desde la dirección de un establecimiento. Hoy día es muchísimo más que eso. Muy bien, diputado. Entonces, quiero entender bien de qué estamos hablando. Sería bueno que lo aclarara antes de seguir la... Diputado Melero. Presidente, yo quisiera pedirle al director del presupuesto con la ayuda de los ministros si pudiéramos tener una suerte de cálculo cuantitativo de lo que estamos hablando porque ya sabemos que el promedio de alumnos por cada servicio local va a ser más o menos de 20.000 promedio. Es lo que vimos en el gráfico. Yo no sé de esos 20.000 cuántos tienen la asignación CEP, más o menos. Estoy tratando de llegar a qué significa el 10% cuantitativamente en manos de un director de escuelas para saber de cuánto estamos hablando porque el director del presupuesto ha dicho que es una cifra más que razonable. Bueno, está muy bien, es el director del presupuesto. Puede ser, digamos, que el criterio sea otro, ¿no? Y ahí podemos quizás pedirle, ya que está el ministro de Hacienda, y ese es el sentido de la comisión, a ver si habría disposición a aumentar ese guarismo de 10 a 15 o a 20, en fin. Pero para eso hay que tener un poquito la cifra. ¿Qué significaría en el mejor de los casos con las cifras promedio esta 10%? Muchas gracias. Ministra, no entran diálogo porque lo que hace es favorecer que se desordene la comisión. Ahora, ha habido tres consultas bien precisas y yo le pido aclarar lo siguiente, ministra, porque si no se va a producir una confusión respecto a esto. El diputado Aout ha dicho que el 70% de los recursos de la subvención de educación pre-provincial están en los establecimientos educacionales. Yo entiendo que lo que está proponiendo el Ejecutivo es que el 10% de esos recursos que ya están en los establecimientos educacionales tienen una especie de libre disposición del director del establecimiento. El resto no sigue, no tiene libre disposición porque está regulada en una ley, que es la ley 20.248, que justamente es para que esos recursos se utilicen en el proceso de aprendizaje de los niños prioritarios. Sería poco razonable que el porcentaje fuera mayor, porque estaríamos cambiando algo que ya legislamos, que fueran recursos destinados al proceso de aprendizaje, a la libre disposición del director, y eso me parece que no sería adecuado. Ministra, por favor. Presidente, efectivamente los recursos de CEP, que son bien específicos, no son los únicos recursos que se manejan. El recurso de CEP lo que se busca es que el 10% de los recursos de la CEP los maneje el director como quien maneja una caja chica. Es decir, esto lo que busca es equilibrar la posibilidad de tomar decisiones, reponer el vidrio roto, comprar lo que se requiere para un experimento, etc. 10%. El 90% restante de la ley CEP, el sostenedor lo entrega a los establecimientos de acuerdo a su proyecto de mejoramiento educativo. Una vez aprobado el proyecto de mejoramiento educativo, los recursos que eso requiere van a la ley CEP, y por lo tanto el sostenedor, que en este caso es el director del servicio local, lo va entregando a los establecimientos en función del proyecto de mejoramiento educativo de cada establecimiento. Es decir, no está establecido que la CEP como tal genere el fondo de mejora genérica del establecimiento. Yo creo que aquí sería bueno, Ministro Valdés, en distintos momentos hemos hablado de la posibilidad de que el director del servicio local pueda disponer de recursos para la mejora en los distintos establecimientos. No sé si usted está en condiciones de responder esa parte. No, ya. Diputado Chay, terminamos y procedemos a votar. Presidente, por su intermedio, a ver, yo creo que hay que precisar bien el lenguaje para que quede claro, estamos hablando de recursos. Lo que se propone acá es flexibilizar hasta el 10% los recursos CEP para destinarlos a fines distintos a lo que establece la ley de acuerdo a lo que disponga el director del servicio. No, de la escuela. Perdón, del establecimiento. Perdón, de la escuela. Perdón, pero obviamente que tiene que ser también con... No puede ser de libre disposición, tiene que ser con fines educativos y tiene que rendirse, etcétera. O sea, ya, con fines educativos distintos a lo que establece la ley CEP, pero con fines educativos, porque cuando se dice de libre disposición, no puede ser que sea una especie de gasto de representación, digamos que puedan hacer lo que quieran con eso. Creo que hay que ser bien precisos ahí en el uso del lenguaje. Se puede destinar para fines educativos distintos a los que están señalados la ley CEP hasta un 10% del monto. Yo creo que está el diputado aquí, luego el diputado Melero, pero yo creo que estamos llegando a un punto de claridad, ¿cierto? Diputado Melero. No, es que la ministra dijo una frase que es muy elocuente, que esto va a ser como una caja chica del director. Pero cuando se habla del 10% CEP, ¿dónde se desvincula que esos recursos tengan que cumplir con los requisitos de uso que establece la ley CEP? Como para que sea una caja chica que pueda reponer un virus, cosa que el CEP no hace, yo creo. Pero tal como está, se puede entender que es vinculante lo que permite hacer el CEP cuando dice que son el 10% del CEP. Entonces, habría que aclarar el punto. ¿Queremos caja chica o queremos que siga de alguna manera regulado a los usos que solo permiten el CEP? Diputado Aguiló, después la ministra y votamos. Yo, presidente, creo que esta indicación confunde. Porque si le vamos a poner, y debiéramos ponerle en todo caso, la indicación que sugiere el diputado Chahín, que este 10% que toma el director de la escuela y lo utiliza para fines distintos de la ley CEP, pero en todo caso con fines educativos, yo quiero decir que la ley CEP, según yo recuerdo, y estuve en la Comisión de Educación, no hay ningún objetivo educativo, de mejoramiento educativo que te fuera la ley CEP. O sea, sería una redundancia. Y no veo entonces yo cuál es el punto. Sobre todo si se van gastando ese 100% de los recursos CEP, salvo las ilegalidades que han cometido algunos alcaldes, pero aquí estamos hablando de la legalidad, si se han gastado el 100% en materia educativa, puede ser tanto para los ejemplos que se han puesto aquí, están dentro de la ley CEP, el colocar vidrio en una sala de clase donde los niños están muertos de frío, porque no hay vidrio, es parte del mejoramiento de la calidad de la educación de una sala. Y todos son otros ejemplos. O sea, no se requiere esta caja chica. Es un enredo. Muy bien. Ministra, le recuerdo que usted no necesariamente tiene que responder. Usted puede delegarle la respuesta, si usted lo estima a alguno de sus asesores. Solamente un elemento que vale la pena recordar, que los recursos, este 10%, deberán ser destinados al financiamiento de proyectos, de programas orientados a mejorar la calidad de la educación del respectivo establecimiento y en ningún caso podrán ser utilizados en el pago de remuneración del personal que se desempeñe en este. Este 10% no se despega del sentido de la plata CEP. Lo que hace es que le entrega en efectivo una cantidad de recursos para este propósito que tiene que rendir, de acuerdo a lo mismo establecido en la ley CEP, para que realmente pueda un establecimiento que está retirado. No nos olvidemos que además vamos a tener servicio local más lejos de algunos establecimientos, lo que tiene hoy día respecto al municipio, puedan tomar determinaciones el director que le permita resolver problemas más inmediatos. Ese es el propósito de esto. Muy bien, vamos a votar. Entonces, solamente para que usted le fiera la ley presente, que no quiere el concepto de caja chica, porque ahí está la composición, para que lo eliminemos, porque yo entiendo la intención de la ministra. Artículo 51, artículo 51, número 3, letra B, en votación. Secretario, por favor. Secretario, estamos en votación, diputado Chay. Es que no es lo que se ha discutido acá, lo que dice la ley presente, no es eso. Es que lee el artículo completo, no lo dice eso. No dice qué. Pero estamos en votación, secretario, tome votación, por favor. Ley el encabezado y las leyes. Está mal. Ministra, lo que hace el artículo 22 es enumerar el conjunto de recursos de que dispone el director del establecimiento. Y agregan un literal H que dice hasta un 10% de los recursos provenientes de la subvención escolar. Pero no veo el literal, si alguien me corrige, estoy sin mis lentes, no veo el literal que diga los recursos provenientes de la subvención. ¿Ah? Está la ley. Te lo acaban de leer. Tú hiciste la misma pregunta. Muy bien. Disculpe, no. Estamos en votación. Sí, yo lo sé, lo he visto. Y lo acabas de contestar. Llevamos, digo, debo decirle, llevamos 30 minutos aclarando un artículo que tiene una letra. Así que, está bien. No es menor, pero está explicado. Está explicado. Yo pido que ya está explicado. Y por tanto, pido que sigamos votando. Secretario, por favor. No, no, no. Yo estoy diciendo, ¿y dónde está? Votación, en el artículo 51, número 3, letra B, señor Aguiló. A favor. Señor Aután, ¿de dónde está? Perdóname, pero... 31 minutos es mejor que 30 cuando el minuto último resuelve la duda de los 30 minutos previos. Y perdóname, lo que tú me ibas a leer no responde para nada la pregunta que yo hice. La pregunta que yo hice está la descripción uno tras otro de todos los recursos de que dispone el establecimiento. Y está el 10% de la SEP. Y no está el 90% bastante. No está en el artículo 22. Muy bien, vamos a aceptar que tiene una duda diputado Aut y le vamos a pedir a la ministra a través de Mirleya Vergara, abogada, que le pueda responder. Presidente, por su intermedio, la ley de subvención escolar preferencial regula que todos los recursos deben ser destinados al cumplimiento del plan de mejoramiento educativo. Lo que hace esta norma es que en una modificación a la ley 19.410 que regula aquellos recursos que puedan ser delegados, permite que sean delegados al director del establecimiento hasta el 10% de los recursos provenientes de la subvención escolar preferencial. Este porcentaje no es un porcentaje respecto al cual estamos innovando porque ya la ley de subvención escolar preferencial lo establece pero destinado al sostenedor. Lo que estamos haciendo con esta norma estamos permitiendo de que este 10% que ya estaba regulado en la ley CEP pueda ser delegado al director del establecimiento educacional. ¿Ya? Y claro, para focalizar en el plan de mejoramiento educativo lo que apunta a la calidad de la educación directamente de los estudiantes. diputado Chayn. Y el... Perdón. Yo creo que me queda... Lo que queda claro después de la pregunta del diputado Chayn. ¿Ha que ha dejado la palabra al diputado Chayn? Sí, pero deja que termine la ley. Todos los recursos deben destinarse al plan de mejoramiento educativo y esos recursos son manejados por el sostenedor. Si la pregunta es que... Que es como hoy día también funciona. O sea, los recursos se entregan al sostenedor que hoy día es el alcalde, ¿no es cierto? Mirleya, te pido al ejecutivo que conteste porque la pregunta es qué pasa con el otro 90%. Sí, eso no. Mire, lo que queda claro es que el 90% lo va a administrar el director del servicio local y el 10% va a ir para el establecimiento. ¿Eso es? No. Mirleya, por favor. A ver, los recursos siempre van al establecimiento educacional porque están vinculados al plan de mejoramiento educativo que se hace conforme a las necesidades de la escuela. Ya, de hecho, nosotros también en el proyecto introducimos... La disposición del 90% es que... Sí, pero el ejecutivo está hablando, diputado Chávez. Está bien, deja que termine porque si no es posible el diálogo. Quiero que se sienta me pregunta para que la responda... Disculpa, ejecutivo, por favor, termine. Bueno, a ver, reitero, el plan de mejoramiento educativo tiene un foco principal en la escuela y está basado en ciertos criterios que están definidos en la ley. La ley establece taxativamente que deben orientarse a ciertas medidas y es construido por la comunidad educativa para este fin. Entonces, señalar que esto no va a estar en función de la escuela es equivocado por cuanto, efectivamente, este es el foco. Entonces, llegan los recursos al sostenedor, pero este los dirige hacia la escuela para que se cumpla el plan de mejoramiento educativo. Diputado Chahín, puede precisar su pregunta, diputado Chahín. En la tercera... No, eso hemos ahorrado. En la tercera o cuarta vez que precisa su pregunta respecto a este punto. En la segunda vez, presidente. Si me permite terminar, la décima vez que trata de intervenir e interrumpir las preguntas es más difícil formularlas correctamente. Termine la pregunta. Lo primero, más que el destino de los recursos, yo no estoy diciendo que esta plata va a quedar en el servicio local para la administración. Es obvio que el destino de estos recursos van al proyecto educativo. Lo que yo me refiero es que van a ser de disposición, de administración del servicio local en tanto sostenedor y por lo tanto el 90% de los recursos de la ley CEP se van a disponer de acuerdo a lo que se señala acá por el sostenedor que es el servicio local. Y el 10% va a pasar para disposición, administración para el establecimiento, para el director del establecimiento. Eso es lo que yo logro entender después de la explicación y de leer la norma. Yo le pido al Ejecutivo colaborar porque llevamos 30 minutos y el Ejecutivo todavía parece que nos logra que los parlamentarios podamos entender con claridad lo que busca. Y por eso le pido ayuda al Ejecutivo. El diputado Chahín ha hecho una afirmación que a mí me parece equivocada en virtud de que se está instalando la idea de que solo el 10% de la subvención de educación preferencial la resuelve el director del establecimiento y el otro la resuelve de manera centralizada y eso no es así. No es así porque esos recursos se asignan de acuerdo a un plan de mejoramiento que se construye en el establecimiento. Entonces, por favor, le pido al Ejecutivo que cierre este debate. El 90% efectivamente es la suma de los proyectos de mejoramiento educativo que hace cada establecimiento con su comunidad educativa y señalan, voy a ponerlo con ejemplos concretos, definen que van contra esos recursos a equipar las salas de clase con data show o laboratorio de inglés o etcétera porque eso es parte del proyecto de mancana. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo firma el plan y lo que es la adquisición de recursos para el programa de mejoramiento educativo lo firma el director del colegio, de cada colegio. Lo que hace el sostenedor es armar la compra la compra que proviene de 80 establecimientos y por lo tanto también hay ahí que no lo hace cada establecimiento por sí solo pero él no toma decisión el sostenedor sin tomar en cuenta lo que es el proyecto de mejoramiento educativo de cada establecimiento. Lo que se adquiere es efectivamente lo que está señalado ahí. El tema es que no lo es que no es lo mismo que decir que el sostenedor hace lo que quiere con el 90%. No, no, no que quiero dejarlo súper claro solo puede adquirir y comprar y pagar lo que corresponde a cada proyecto de mejoramiento educativo de cada establecimiento. El otro 10% se rinde de acuerdo a lo que señala la ley pero efectivamente no está amarrado al proyecto de mejoramiento educativo sino a la convivencia cotidiana y al manejo diario del establecimiento. Eso es presente. Yo voy a fundamentar el voto voy a votar en consideración a que lo que me queda claro después de la exposición de la ministra es que hay un 90% que va a administrar el sostenedor que el servicio local de acuerdo a los objetivos y procedimientos que establece la ley CEP que efectivamente consulta los proyectos educativos con el establecimiento escolar y que hay un 10% que no administra el sostenedor sino que administra el director del establecimiento sin esas limitaciones ni el punto de vista de los objetivos que solamente son las que están en el inciso siguiente que dice razón que tiene que estar con fines educativos pero no con las restricciones de la ley CEP ni ese procedimiento. Si es así como lo entiendo yo naturalmente que lo voto favorablemente. Señor Demusí en la misma línea del diputado Chahín asumiendo que el otro 90% es definido en parte importante por el establecimiento independiente que la administración sea a través del servicio local este 10% yo creo que es suficiente en el caso que sea entre comillas una caja chica para los acontecimientos más del día a día así que en ese caso que también voto favor. Señor Alvarado señor Lorenzini señor Alvarado señor Alvarado ¿está pariado? No 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 si quiere votar el final yo lo dejamos así señor Macaya lamentablemente presidente me perdí porque tuve que ir a la comisión de salud pero me perdí la discusión y entiendo que se argumentó respecto a que la subvención escolar preferencial tiene tiene mucho que ver cada establecimiento educacional cada director pero me pasa y vuelvo a reiterar de que para mí este es un tema conceptual o sea para mí este es el tema más importante donde tú puedes dar dar más facultades a los directores de los colegios y me parece que 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 obviamente no con requisitos simples con requisitos adicionales que se le impongan en rendición de cuenta nosotros tenemos que ir paulatinamente tolgando más facultades a los directores de establecimientos educacionales y veo que tiene que haber una señal adicional a lo que se está haciendo y es la razón por la cual yo por el momento no doy mi voto favorable a esto y me abstengo señor Melero señor Ortiz a favor señor Santana a favor señor Schilling a favor señor Silva a favor señor Alvarado a favor señor Alvarado está por acá señor Alvarado señor presidente a favor señor presidente algún señor diputado que llegue a hacer votar nadie señor presidente tenemos 11 votos a favor una abstención 1101 1101 ¿qué es para? señor Lorenzini muy bien secretario continuamos corresponde 52 el artículo 52 52 página 39 página 39 página 39 tiene dos numerales unidad 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 procedemos a votar página 39 señor presidente entonces votación el artículo 52 numerales 1 y 2 que está en la página 39 y 40 del comparado señor Aguiló señor Aguiló a favor señor señor autor señor señor shahín a favor a favor señor señor demuicil a favor señor alvarado a favor señor Florentini señor macaya señor macaya a favor señor melero a favor señor ortiz a favor señor santana a favor a favor Señor Chilin, a favor. Señor Silva, a favor. Señor Silva, a favor. Y señor Presidente, a favor. Señor Presidente, a favor. Por la unanimidad de los 12 diputados presentes, el artículo 72 ha sido aprobado. 12-0-0. Sí. Continuemos. Continuemos. 12-0. Artículo 54. Sin duda. Artículo 54. ¿Qué es de competencia? 54. No tiene indicación este artículo de competencia. El artículo 54 no tiene indicaciones y por lo tanto vamos a proceder a votarlo. Ya. Página 42. Sí. Estamos hablando del artículo 54. Sí. Ministra, si... Sí, pues, ¿mis leyes? Presidente, por su intermedio, esto es una modificación a la ley de subvenciones. Es una modificación a la ley de subvenciones y es más bien de forma, tiene por objeto establecer que los servicios locales van a poder recibir la subvención. Claro. Muy bien. Diputado Silva. ¿Municipio a servicio local o es de colegio a servicio local? Muy bien. Estimado secretario, tomevo la votación. Señor Presidente, en votación en el artículo 54 del proyecto, señor Aguiló. A favor. Señor Aut. A favor. A favor. En el entendido que lo único que está haciendo aquí es cambiar la figura del sostenedor y por lo tanto la subvención ha de llegar al mismo destinatario que es el establecimiento. Señor Aut, entonces, a favor. Señor Chahín. Señor Chahín, a favor. Señor Demusí. Abstención. Abstención, señor Demusí. Señor Alvarado. A favor, señor Alvarado. Señor Lenzini. Señor Macaya. Señor Macaya, abstención. Señor Melero. Señor Melero, abstención. Señor Ortiz. A favor. Señor Ortiz, a favor. Señor Santana. Abstención. Abstención, señor Santana. Señor Chilin. A favor. A favor. Señor Silva. Abstención. Abstención, señor Silva. Señor Presidente. A favor. A favor, señor Presidente. Tres, seis, siete votos a favor. Cinco abstenciones. Aprobar la orden. Siete, cero, cinco. Muy bien. Continuemos. Artículo 59. Hay un artículo 59 nuevo. En la página 44. Hay indicaciones en el 59. Sí, es por la indicación del Ejecutivo que se incorpora. Diputado Aguiló. Esta indicación del Ejecutivo va a requerir, si es que estoy leyendo bien, una buena explicación. Una muy buena explicación. Porque dice que se reemplaza un inciso de otra ley, que es la ley de inclusión escolar. Tan polémica y tan debatida en este Parlamento. Y se reemplaza un inciso, o sea, se elimina un inciso por él y se sugiere que lo reemplace el que viene a continuación. Pero el inciso que se elimina, para ser reemplazado por el que se sugiere, es nada menos que aquel que regula la admisión de los estudiantes, que elimina el financiamiento compartido. No es la ley la que hace. O es la ley la que hace. No el inciso. No, es la ley. No está prevencioso el inciso. Bueno, yo me imaginaba un inciso bastante largo. Pero es la ley. Le agradezco mucho al diputado que veo que como los arqueros están muy concentrados en el partido. Muchas gracias. ¿El Ejecutivo quiere hacer alguna mención respecto al artículo 59 de las indicaciones? Presidente, esta es una petición que hicieron los parlamentarios, la Comisión de Educación, distintos parlamentarios en distintas instancias. Y es que el FAEP, que es este Fondo de Apoyo a la Educación Pública, estaba definido en la ley de inclusión, para decirlo derechamente, por eso que se hace mención, que duraría hasta el 2019. Y la idea es prolongar este fondo para que acompañe todo el proceso de traspaso desde el sector municipal a los servicios locales. Y en ese sentido, el Ministerio de Hacienda ha hecho esta indicación, seamos realistas, que va el Ejecutivo en forma conjunta. Pero quiero decirle que ha sido un tema muy pedido y va perdiendo cantidad en el tiempo para llegar finalmente a 100 mil millones para el año 2022, donde se terminaría. O sea, se alarga del 2019 al 2022 en una curva decreciente sobre eso. Pero eso permite acompañar todo el proceso de traspaso de una manera mucho más solvente. Eso es. Muy bien. Yo le... Antes de que continúen, porque entiendo que van a haber consultas, son las 17.59, entiendo que estamos citados hasta las 18 horas. 18 horas. Entonces voy a terminar esta sesión y voy a iniciar inmediatamente la siguiente. Así que se da por finalizada esta sesión. Gracias. 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 Gracias.